Bolivia Joven presenta el Cude Show, que llega gracias a... Recibe el impulso que necesitas tres veces al día. Cuando descansar no es una opción, toma tónico Inti. Es de droguería Inti, porque con salud todo es posible. Compra todo lo que necesites para renovar tu hogar con crédito directo y sin banco. Solo entiendo hogar. La felicidad está aquí. Este 2023 iniciamos las super obras y super servicios que beneficiarán a todos los macrodistritos de la Ciudad de La Paz. La Paz, Ciudad del Movimiento, Gobierno Autónomo Municipal. Gracias a la aplicación Mi Identidad, tienes la extensión de tu cédula y licencia para conducir en tu dispositivo móvil. Descárgala ya de Play Store y App Store, el CEGIP con su pueblo. No ayudes a legitimar ganancias ilícitas. Es un delito. ASFI, velando por la seguridad y solvencia del sistema financiero. Bienvenidos a la séptima temporada del Cude Show. Junto a Freddy Valle, Silvia Gispe y Maya Zoraide. Esta noche en la entrevista nos acompañará Sara Zanabria. Silvia a lo largo del programa nos relatará algunos cuentos cortos de terror. Y en los cinco del Cude te mostraré cinco miradores en la Ciudad del Alto que puedes visitar. Quédate con nosotros porque aquí comienza el Cude Show. ¡Bienvenidos! ¡Hey! ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Soy Maya Zoraide y en esta ocasión te presento la lista de cinco miradores que tienes que visitar en la Ciudad del Alto. Comenzamos con el mirador número uno, el Mirador de la Virgen Blanca. Uno de los lugares más bonitos para visitar en la Ciudad del Alto es el Mirador de la Virgen Blanca. Este sitio está ubicado en Ciudad Satélite y se trata de un espacio verde que puedes visitar con tus amigos, familia o pareja. Ya que aquí encontrarás algunos juegos para los más pequeños de la casa, además de flores y vegetación. Justamente en el centro de este parque mirador se encuentra la Virgen Blanca, que según cuentan algunos vecinos, esta representa a la Virgen de Copacabana, que desde este sitio protege las ciudades del Alto y La Paz. En cuanto a las dimensiones te sorprenderá saber que este monumento mide aproximadamente 10 metros de alto, 6 metros de largo y 3 metros de ancho. Justamente a la derecha de este parque mirador hallarás un retén policial y a lo largo del recorrido disfrutarás de una hermosa vista de la Ciudad de La Paz. Claro que existen miradores en la Ciudad del Alto y sin duda este es uno de los que tienes que visitar. Seguimos disfrutando del Cude Show de la mano de Droguería Inti con su producto Tónico Inti. Al ritmo que llevas tienes demasiados pendientes y se espera mucho de ti. No tardas en descubrir que siempre hay algo más por hacer y cuando descansar no es una opción, toma Tónico Inti. Recibe el impulso que necesitas con una cucharada tres veces al día que te llenan de fuerza y energía. Ya lo sabes, vienen en sus presentaciones de 200 y 500 ml con y sin cafeína. Tónico Inti es un producto de Droguería Inti porque con salud todo es posible. Cuando descansar no es una opción, toma Tónico Inti tres veces al día. La vida no consiste simplemente en vivir sino en estar bien. Si los síntomas persisten consulta a su médico. Es un mensaje del Ministerio de Salud y Deportes. Venta libre solo en farmacias. El CEGIP se moderniza aún más e ingresa a la era digital. Cumpliendo con todas las medidas de seguridad y para el beneficio del pueblo boliviano, el Servicio General de Identificación Personal presenta la aplicación Mi Identidad. ¿Qué es Mi Identidad? Es la aplicación mediante la cual las y los bolivianos mayores de 18 años podrán obtener su cédula de identidad y licencia para conducir de manera digital y a un costo único de 20 bolivianos. Así de sencillo contarás con tus documentos de manera más rápida y cómoda y sin ningún problema. El CEGIP con su pueblo. Tienda Hogar. Ofrecemos productos de línea de alta calidad con garantía. Y lo mejor de todo, puedes adquirir los productos en efectivo a un buen precio o en cómodas cuotitas. Visita nuestras tiendas. Imperdibles ofertas. La Paz, Achumani, Avenida García Lanza, esquina calle 14. Chasquipampa, Avenida Defensores del Chaco, entre calles 50 y 51, frente al mercado. Villa Fátima, Avenida Ramiro Castillo y calle Palos Blancos, número 877, a mide a cuadra de la terminal de Minasa. Esta es la lista de 5 miradores que puedes visitar en la Ciudad del Alto. Ya pasamos por el sitio número 1, el Mirador de la Virgen Blanca. Ahora te presentamos el sitio número 2, el Mirador Tupacatari. Muy cerca del Mirador de la Virgen Blanca, entre las calles Aroma y Tupacatari, se encuentra este mirador, al que incluso puedes llegar con Google Maps. Cerca del lugar existen advertencias, así que tómalas en cuenta si quieres evitar problemas con los vecinos. Este sitio es ideal para ti si buscas una vista panorámica de la Ciudad de la Paz. Además, a muchos turistas les gusta llegar hasta aquí, ya que desde aquí se pueden observar los nevados que rodean la Ciudad de la Paz. Dinos a través de los comentarios el nombre de los nevados que reconociste. Si estabas buscando un lugar para sacarte fotografías o de repente para poder contemplar toda la Ciudad de la Paz, entonces sin duda tienes que visitar este mirador. Esta noche, ASFI tiene un consejo sumamente importante para ti. No ayudes a legitimar ganancias ilícitas. Es un delito. No te dejes sorprender. No prestes tu nombre, tu número de carnet de identidad o tus cuentas bancarias para realizar transacciones financieras que no son tuyas. La legitimación de ganancias ilícitas es un delito que afecta a la economía nacional. ASFI, velando por la seguridad y solvencia del sistema financiero. Estamos saliendo adelante. Porque la salud es lo más importante, la Alcaldía de la Paz vela por sus ciudadanos. Es por eso que ya se encuentra vigente el servicio médico en tu casa con seis autos eléctricos. De esta manera, la atención de salud se realiza de manera preventiva y no contaminante. El paciente será atendido en su domicilio y si es necesario será derivado a centros de salud y hospitales. La paz, ciudad en movimiento. Para mí, la valentía es uno de los valores, si no el más importante, está fácilmente en el podio. Creo que junto con la lealtad y la amistad, la valentía termina siendo una parte fundamental a la hora de describirnos. Nuestra invitada ha tenido tal vez el valor más grande al momento de exponerse, al momento de contarse. Y lo más importante de todo, al momento de enfrentar. Creo yo que sin miedo a equivocarme es muy fácil tener historias que pueden durar décadas porque simplemente tenemos que envejecer. Pero uno vive intensamente cuando es valiente. Y ella es, sin lugar a dudas, en redes sociales y en nuestro medio, uno de los personajes más valientes. Ella nos acompaña y ¿saben qué? Nos va a contar su historia. Muchos la conocen como Sara. Sus redes es Sara Zanabria, pero ella nos va a decir cómo y cómo ella quiere que la veamos. Vean. Esta noche en el Q de Show nos acompaña Sara Andrea Zanabria. Sara es una tiktoker cocha bambina que se hizo famosa por tener un contenido dedicado a la sátira social y política boliviana. Además, también se ha convertido en un referente de la plataforma. Tiene un diplomado en ciencias políticas y actualmente estudia comunicación social y derecho. Demos la bienvenida a Sara Andrea. ¡Suscríbete a Sara con nosotros! Gracias, Freddy. Gracias, de verdad. Déjame darte un abrazo. Déjame colocarme bien. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas, pero muchas gracias. Ah, mira. Soy torno. Matando, matando. Gracias con nosotros. Un aplauso, por favor. Ahí en la casa también. Por favor, toma asiento. Gracias. Súper bien. Súper tranquila, disfrutando una estadía que fue de cinco días acá en La Paz. Feliz. O sea... Estás nerviosa, ¿no? No. Soy fanática del Cude Show. ¿De verdad? De verdad. No es por cumplir. A ver, gracias a tu programa me interesa que ver. Y el negro Arias estaba en el colegio Juan XXIII. Que tus hijos están en el Lamberín. Varias cosas que... No sé, que John Arandi a ver como, por ejemplo, tenía una lumática. O sea, veo, veo el Cude Show. Oye, muchas gracias. Soy fanática. Y de verdad, en mi vida... No, ve. Y mi mamá es fanática igual. Mándale un saludo. Un saludo a la madre. Un saludo a la madre. A Sanabria. Un saludo. Muchas gracias por vernos, por sintonizarnos. De aquí está su hija. Sí. Y gracias, de verdad, esto... Yo vengo siguiendo el Cude Show desde el 2019. Sí, ese nombre. El 2019. Viendo entrevistas, entrevistas. Y bueno, también viste las anteriores ya porque está grabado. Eso es lo lindo de las redes, ¿no? Lo río. No, es lo lindo, lo lindo. De verdad, es una herramienta muy increíble que tenemos. Oye, gracias. Gracias. Nosotros siempre hemos intentado hacer un producto que sea comunicacionalmente bueno y que muestre algo diferente, ¿no? Entre tanta cosa y basura que hay. Es difícil a veces. Es. Porque es, creo, parte de lo que consumimos también. Es entretenido programa. Es un programa que sin necesidad y si me permites con respeto, no te conozco mucho, pero he podido apreciar que tú y tu equipo no es como que hayan empezado con un padrinazgo, con un buen apellido, con algo que normalmente sin desmerecer, porque todo tiene su sacrificio, pero lastimosamente siempre se empieza en los medios, en los programas exitosos, y que el tuyo haya logrado eso de verdad habla muy bien. Muchas gracias. Y nosotros hasta ahora seguimos buscando padrino. Nosotros envidiamos a los padrinazgos, pero sí. Sí, sí. Dímelo a mí. Nos ha costado. Nos ha costado mucho y te agradezco. Te agradezco por esas palabras y eso que sientas, ese nervioso me halaga. No, gracias. Me gusta Freddy, Alan, Fabio, Maya. O sea, soy fanático y no lo digo de los anteriores, pero no. El que va a sonar chistoso. ¿Por qué? Yo es que siempre escucho lo que he hecho en el gimnasio. Sé que como harto y por eso sigo. Pero escucho en el gimnasio para no distraerme. Ah, ya. Como estilo podcast. Sí. Ah, ya. Siempre lo veo. Pero para que tengas una idea, yo hice un diplomado en ciencias políticas. Ya. Y para la modalidad de graduación, yo elegí la modalidad de ensayo. Yo elegí de nuevas formas de la censura política. Ya. Y el Código Chivo está escrito ahí porque entrevistaron a Carlos Valverde y dije, voy a tratar de buscarlo y te lo mando. Oye, qué lindo. Gracias. Gracias. Es un honor, primero, que nos uses como referencia y es un honor para mí. Y te lo dije a tres cámaras también, que es de los mejores piropos que me han dado. Te lo digo ahora sí. Gracias. Gracias. No, no. Gracias por el entendimiento. De verdad. Es muy, muy bueno porque te enteras de todo. Ahora, Sarita, en tu caso, el programa, al hablar de todo lo que es la vida de nuestras personalidades, nuestros artistas, nuestros personajes y todo, puede ser de los programas más difíciles, ¿no? Es, es. Yo te voy a contar. Porque hay casos, ¿no? He tenido casos bonitos, pero es bonito contar esa verdad. O cosas que no sabes de la vida, que a veces tú piensas, por ejemplo, por ejemplo, de John Arantes, yo que iba a saber que estaba en una heladería trabajando. O sea, tú lo ves así, rico plantón, y dices, oh, ese chengo ya, su padrino lo puso ahí, su tío, ¿no? Pero muestra el trabajo de, a ver, qué ejemplos que lo que hace de Iván Cornejo que dormía en la plaza Murillo. O sea, esas cosas. Sí, sí, sí. Se ha dormido. Es de verdad que, no te enteras y es increíble. Pero, oh, Javincho, que tienes diabetes. Sí. Imagínate, yo trago, mis niveles de azúcar son bajos, Javincho tiene diabetes. Niño, y ahora está con el trasplante, ¿no? O sea, que... Pero para que veas que soy fanática del coche. Muchas gracias. Que en serio es un halago. A ver, pero ahora te toca a ti, para conocerte a ti. Dale, ahí estamos. Y la pregunta es, uno nunca termina de conocerse, ¿no? Es difícil. No, es un proceso. Un proceso. Y cada vez vas agregando nuevas historias, cosas que te van desarrollando como persona. Quiero comenzar con esto de las redes sociales. Y este último tiempo, como la gente te quiere mucho, obviamente siempre hay mucho... Hay de todo en la vida, el señor, dicen. Nadie, monedadero. Exacto. Yo ya aprendí una cosa. Había momentos que, como todas las personas, yo soy... Y es lo que dice mi tata, somos de carne y hueso, que es una frase que me dice mi mamá. Somos de carne y hueso. Somos personas. Y obviamente al inicio me dolía. Te lastimaba, te decían, ¿qué eres esto? ¿Qué eres esto? Y el primero, cinco, diez días, te dolía. No querías ni entrar a los comentarios. El día diez, veinte, treinta, era como... ¡Ay, qué! Al cincuenta y era de... ¡Ah, otra vez estos! Y así constantemente, ya dos años que he vuelto a las redes sociales, ya es un resbalón más. O sea, yo siempre lo digo. No es de que me haga las buenas, de que yo me crea mejores que ellos o su frustración. No hay ni una frase motivacional. Simplemente que escuchar tantos insultos todos los días es como que ya te da igual. Es la única. La única. Y no les doy importancia porque a veces no les puedo contestar comentarios, mensajes a personas que de verdad dicen, oye, Sara, me gusta tu contenido, eres muy buena, ni siquiera les puedo prestar atención a ellos porque son demasiados los mensajes. ¿Por qué les voy a prestar atención a ese pequeño grupo que no quiere? Es idiota. Simplemente eso. En este lado del occidente existe un poco más de liberación en algunos sectores. Ya. El machismo en el oriente es bastante marcado. ¿Tú sientes que realmente estamos todavía en una sociedad muy, 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 muy empañada y tapada? Depende de mucho. Hay algo llamado la interseccionalidad. Es que te podría decir una respuesta básica, sí y por esto. Pero es que vas a mucho, por ejemplo, no es lo mismo ser una persona gay, un ejemplo te pongo, gay en la zona sur de La Paz y blanca, que ser, digamos, una chica trans indígena en Santa Cruz. Entiendo. O sea, es muy diferente. Entra una... Es muy diferente. O colócale un chico gay en el urbó de Santa Cruz con una chica trans en el alto. Es muy diferente la realidad. Existen los privilegios. Es algo muy complicado de entender a la primera porque tú te tocas, por ejemplo, yo, al tener la oportunidad de tener estudios, tener un techo, una casa, tengo demasiados privilegios a comparación de un 80, 90% de las chicas trans. Es un privilegio. El privilegio es que estoy exenta de sufrir unas cosas o que tengo, seguramente, no es un, como diría, privilegio. No es como que, ay, mira, mi vida es perfecta. Eso es lo que la gente... Tú le dices, y yo, por ejemplo, te digo, Freddy, tienes un privilegio, y salta, ay, no, privilegio. Entonces, mi vida es perfecta. No, estás exento en las cosas. Por supuesto que tienes cosas malas que las pasas, pero a comparación de otro sector social, tienes mayor facilidad o menor dificultad desde la óptica que tú quieras verla. Sí, y le escuchaba a Miley, que en la Argentina está... ¡No, no, no! ¡Viva la libertad! El hombre lo escuchaba y él decía que cuando él comenzó a entrar a política hace dos años atrás, así fuerte, y unos asesores le hablaban y le dicen, ¿vos tienes cosa de paja? O sea, ¿tienes tus muertos ahí en tu gareta? Y él dice, no tengo nada. Bueno, te vamos a investigar. Y le investigan. Y le dicen, tenemos una buena y una mala. Y dice, bueno, dime la buena para que veamos qué pasa con la mala. La buena es que no tienes nada de malo. O sea, realmente no tienes muertos en la gaveta. Y le dice, y la mala es lo mismo, porque te los van a inventar. ¿No? Y termina siendo una realidad, ¿no? O sea, terminamos hablando de lo mismo. Bueno, yo en política una vez yo escuché yo que trabajé en marginal y político en una buena época, me decían, si en política no te ensucias te mancha. Sí, ¿no? Si no te ensucias te mancha, o sea... Es eso. No, mi ley es un genio. O sea, yo comparto algunas cosas, sí, algunas, ¿no? Total. Porque no soy... No me gusta ni la derecha ni la izquierda. Pero mi ley es un genio comunicacional. ¿Quién diga que mi ley es un tonto? No puedes manejar millones de personas en un país tan grande como Argentina pidiendo tu voto, dándote tu voto para que seas presidente, y decir que ese tipo no piensa. Mi ley es un gran pensador comunicacionalmente. Ahora no voy a entrar al debate de que si esas propuestas son buenas, son malas, eso... Usted... No me tiré. Pero usted decide, política total. Este... A mí me gusta mucho hacer analogías con películas. Para mí mi ley es el Joker. ¿Joker? No. Sí, sí. ¿Por qué? Los libertarios se van a bajar en Canadá. No, no, no. Está bien. ¿Por qué el Joker? Porque el Joker ha sido un... Es un resultado, ¿ya? De un manoseo completo en Gótica. ¿Entiendes? Ya. Y él es el Joker de la izquierda. O sea, es la creación. O sea, han manipulado tanto al país hermano que terminaron generando a alguien que él solamente quiere verlos arder. A ellos. Obviamente hay muchas más... Hay tales de ese tipo. Pero entra... Y no manes la diversidad de opiniones. Y eso es lo lindo. Veamos qué pasa. Ya hemos hablado de esto, pero quiero preguntarte. Antes de las redes sociales, antes de todo, antes de que llegues a Facebook, a tus 13 años, ¿cómo eras de niña? ¿Cómo fue para ti todo ese proceso? Mira, para mí, primero te explico. El tema de la televisión era lo único. Tal vez no tenía una visión, nunca tenía como, bueno, quiero ser presentador. Ahora sí, sí, me gustaba la tele, alguna vez una idea loca de esto, quiero hacer esto. Pero si te digo que era mi lineamiento de vida, no. Tal vez mi lineamiento de vida estaba en el clóset todo el tiempo. Pero una persona trans lo único que quiere es salir. En el tema de tal vez lo más parecido que haga, yo recuerdo que una vez mi mamá me llevó un show de tralala con Santayazos Combinado. Y deciden llevarme, conozco a David Santayazos desde las butacas y me gusta. Y poco a poco lo voy imitando, poco a poco. Ya tuve el gusto y el placer de compartir con David, don David dos veces. Gracias a David y a Doña Santayazos su posa. Y creo que lo más cercano siempre era la payasa, el payaso, obviamente no. Y cómo, cómo tú te sentías, porque era difícil expresarte tú, siendo niña y sintiéndote diferente. Exteriormente sí me había niño, pero era niña. Es muy jodido, ¿no? Porque nazco en una familia de seis pastores evangélicos. Seis pastores, o sea, este... Eso sí es una verdadera, imagina, con las recetas que se merecen, las credos y todo. Yo creo que sí, hay un director de cine de mi vida. Es como que la inclusión más forzosa, ¿sí? ¿No? La familia de paypal. Pero así fue. Sí. Y ¿cuándo tú te das cuenta de esto? O sea, tú te sientes así. ¿Cuándo fue? Ya mira, en un resumen básico, y lo voy a explicar así, porque lastimosamente siempre se busca la quinta pata al gato o la quinta rueda. Ya. Eh, sacan clipsitos y todo y todo. Mira, obviamente estás hablando con una persona, con una niña, niño, como quieres entenderlo, de cinco años. Eh, si un adulto no puede identificar, si quieres... Tú vas a la Plaza Murillo, a la Plaza 24 de septiembre, preguntas, es el sector sexual. La mayoría de gente no sabe ni qué responder. Eh, imagínate, ni de cinco años. Totalmente. No va a encontrar los términos correctos o las bases correctas. Y terminamos, este, y aquí viene eso, ¿no? Claro. Con la tendencia que termina dando la familia. Sí. ¿No? En mi caso, yo era como que me sentía incómoda. Eh, sí, era como que podía convivir con niños, pero no me sentía cómoda. Eh, me sufocaba el tema de niños, tema de gustos, era muy sentimental, muchas cositas. Y tal vez a mi mamá le digo en esa época, mami, no me siento bien, me siento niña, quiero ser niña. Repito, alguien de cinco años lo dijo eso. ¡Wow! Y... ¿Y qué te dijo? Fue muy complicado para ella. Hoy en día me doy cuenta, porque imagínate una familia de seis pastores evangélicos, hija de un pastor. Eh... Es como que el mundo se te cae, ¿no? Ella decidió simplemente, ah, ya no, no, no pasa nada. Eh, hacer las cosas que generalmente se hacen en la iglesia evangélica, orar, ayuno. Eh, y bajo los estigmas, ¿no? Se entiende que, ok, es que está muy afeminadito, hay que llevarla así. Yo, curiosamente, cualquier persona que me conoce, no soy afeminada bajo ningún término, ni antes ni después de mi transición. De hecho, me mete, recuerdo, me dice, ok, te voy a meter al fútbol, al psicólogo, y tema de lucha libre. O sea, te mandan al psicólogo. Sí, digamos, para ver la... A ver, ya. Claro, qué podía pasar. Todo lo que estaba al alcance. Recuerda que eran los finales de los noventa, principios de los dos mil en Bolivia, imagínate. Sí, 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 sí. El psicólogo del colegio, en las veces que se podía, o varias cositas. Y es como que, ¿qué hago? Eh, para esa época era la moda de Free the Titanic. Ah, para esa época. Sí, el final, el final. No, no, el principio fue por los noventa y nueve. Ya, ya, cuando estaba la momia versus el hombre, luego diez. Sí, gracias por hacerme un spoiler. A propósito, gracias. Al spoiler, a ver, luego. Quedan quince mañana un abrazo. Pero, era como que en esas épocas se creen, ¿no? Y dicen, no, es que no les damos esto, no les damos, no me dicen, que tiene que ser esto, ¿no? Pero, ¿cuál ha sido mi caso? Que, ¿o qué? Crezco siendo un niño, entre camillas, normal, porque entiendo que lo que yo estoy es malo. Porque no solo entiendo por lo que mi mamá me dice, ¿no? Y poco a poco me va corrigiendo. Entiendo porque cuando un día estás sentado o sentada en un restaurante y pasa una pareja de gays o un gay, tus tíos se burlan. Cuando estás en la iglesia, el pastor empieza a maldecir a los gays. Que, por supuesto, es un mensaje de amor y todo, cariño, pero, imagínate, alguna vez escuché a un pastor que dijo, es fácil hablar de la comunidad homosexual, pero colócale cara, colócale nombre, colócale hijo, sobrino, bla, bla, bla. Pero, al entender de que tú eres algo malo, te tendrías que ocultar, nada más, no hay. Y me voy a ocultar esa gran parte de mi vida. ¿Qué ha producido esto que yo no manifieste? Muchas de las chicas trans, por ejemplo, tienden a ser el estereotipo de ser femeninas, así como el típico chiquito afeminado, todo. En mi caso, no. Amo el fútbol. Una de mis pasiones más grandes es la lucha libre. Entraste y te gustó. No, me fascina. Me fascina. All Elite Wrestling, WWE, Ring of Honor, AAA, Consejo Mundial de Lucha. Me fascina. Ajá. Pero eso no me hace ni menos ni más. O sea, pero los estereotipos de la gente. Total, pero cuando hicieron esto del psicólogo, te llevan y dicen, bueno, le está gustando. Claro, es que no había mucha información en el colegio. Te imaginas el colegio. Era como, ¿recuerdas tu primer psicólogo que fue? Cueviste tanto domingo, sale. Ya. Oye, complicado, era. Sí. Digamos, ¿y cómo explicarle a una mamá? Digamos, no. Era muy fregado ahí. Tampoco por los miedos, los tabús, no se podía decir. Mira, este... O sea, ahorita yo, yo extrapolo, ¿no? Cuando en la estupidez entre hombres, ¿no? De repente, de gustos, ¿no? Digamos, a un chico le gustan, no sé, las chicas bajitas. Y todos le hacen bullying, ¿no? Porque tal vez no le gusta la top model y prefiere no decirlo. O sea, hay que multiplicar eso un millón de veces para entender lo que tú sentías. O sea, era como que, oye, yo no puedo decir lo que me pasa. No lo podía porque todos mis círculos hasta los 22 años, más o menos, 23, eran los típicos. Digamos, yo, si ves mi video, spoiler, así habías en YouTube con un personaje llamado Bichas. Lo que había, digamos, ¿no? No daba ni la más mínima impresión de que era una persona trans. Ni gay, por lo menos. Vamos a hablar de esa parte. Pero nadie sospechaba. Pero era, no era de que, yo me quiero ocultar porque sé cómo era el miedo. Era muy frustrante llegar a tu casa y llorar todos, varios días, no todos. No voy a mentir aquí todos los días. Intentos de suicidio. Sí, yo tengo las marcas, de hecho. ¿Verdad? Claro. O sea, si era, si era algo... Pregado. Y lo he tratado con todo, ¿no? O sea, la iglesia, toda mi vida estoy en iglesias evangélicas, terapia psicológica. O sea, la sociedad y el entorno te decía, oye, estás mal. Claro. Estás cerrado. Por supuesto. Tienes un problema, estás cerrado. O sea, corrígete. Y por supuesto, de aquí va a haber amables televidentes que van a decir, no, es que tú no has hecho esto. Es que tú tenías. Siempre la gente quiere. Eso es un absurdo. Y, bueno, entiendes que de niño, bueno, te llevan y ya empiezas, ¿no? Pero, ¿y cuándo para ti esto comienza a ser una carga? ¿Eso? ¿11 años? No, un poquito más. Primero entiendes y entras en una situación que... Hoy lo veo con ojos terceros y tal vez me hubiera querido afrontar eso con mayor valor. Pero llega un punto que digo... Que empiezas a... ¿Cómo se llama? Resignación. Empiezas a un punto que decir, eso me toca, no puedo. Yo si me preguntaras hace 10, 15 años, ni loca, ni loca hacer esa transición. Jamás. Veías como, wow, lo hicieron. Increíble. Pero yo, jamás. Nada. Por favor. Porque mi círculo, se lo repito, eran iglesia evangélica, equipo de fútbol. En la universidad era un retrato de ambos. Nada. Las únicas informaciones que tenía de los dos, del tema LGTB, eran burlas o los maldecín. Y así se transcurrió mi vida. Y simplemente, poco a poco, afrontar. Recuerdo que yo creo que fue los 14, 15, que ya la primera vez que escuché la palabra travesti. Y no es lo que soy, pero poco a poco vas indagando, investigando, ya en redes sociales, a internet más consolidado, buscar respuestas. Y ya será por mis 16, 17 que me cuento la palabra trans, que era más a lo que me semejaba. Pero mira, imagínate el proceso de años hasta llegar a los 22, 23, que decir, yo quiero hacer esta transición. Es jodido. Jodido. Son años que se van y no vuelven. Es que, yo te pregunto todo esto porque, como padre, uno tiene que entender que tiene que apoyar a los hijos de todas las formas. Yo vi una película muy linda que es Padre de Casa, algo así, es película española, donde en el auto el niño le dice, están manejando, ¿no? Y le dice, ah, papi, yo lo estoy pegando a mi amigo, le dice, ¿no? ¿Y por qué lo pegas, le dice? Está manejando, le dice, porque mi amigo me gusta, el niño. Y frena por completo el auto, se da la vuelta el papá y le dice, si te gusta, ¿por qué le pegas? ¿No? Y a mí, cuando vi eso dije, wow, qué hermosa frase, ¿no? O sea, porque uno, por los estereotipos y toda la cosa que dice en la cabeza, se frenó, ¿para qué? Para decirle, ¿qué te pasa? ¿Cómo vas a decir esto y demás? Este, yo quiero que muchos padres entiendan de que hay que escuchar a los hijos y hay que entenderlos y de que esto no es algo que vaya a arruinar su vida. Es más, les va a dar vida. Porque tú me mostraste algo que quita la vida, o sea, que es intentos de quitarse la vida. Sí, mira, yo te voy a ser sincera. Por supuesto, puede haber padres que tengan una doctrina o una visión, ideología de vida, porque todos tienen ideologías, cualquiera. O sea, que por supuesto, quieras que tu hijo y tu hijo lo sigan al 100%, pero a veces olvidamos que tus hijos no son una fotocopia, una extensión tuya. Son personas que, por supuesto, las tienes que formar. Mira, hay algo chistoso de esto, es de que yo en debates, en temas de activismo o al intercambiar palabras con personas, encuentro la palabra más común, que es de que, no, que buscan como que, no, que cuando ellas sean grandes, decidan y a mayores de edad, todo, y suena lógico, perfecto. Y yo le pido una pregunta y no saben qué responder, digo, ¿ustedes creen que todas las personas LGTB, llámate gay, lesbiana, bisexual, trans, nacimos a los 18 años? Y es como, ¡Hola! Claro, son personas que nacieron con una infancia, una adolescencia, y lastimosamente, por lo menos a esta altura de la vida, te puedo hablar de que un 80, 90% de esos chicos, chicas, LGTB, han perdido esta infancia y adolescencia por estar en el clóset, por no ser ellos mismos. Estaba completamente frustrado, frustrado, de toda forma. Y muchos padres a mí me escriben diciendo, güey, es que no sé qué hacer, es que a veces prefieren eso, la solución cómoda, de decir, ya, cuando seas mayor, bla, 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 bla. Es como que, ok, te voy a quitar ese tiempo de vida de que tú seas libre, porque, lastimosamente, existe una demasiada desinformación estúpida. Me hace reír, en serio. A mí dicen, ah, que se están operando, niños. No, no, a nadie se le puede operar a las 3 de los 18 años. O sea, una operación estética es ridículo. Son diferentes cosas que van buscando simplemente echar lodo. Falacias. Y no buscan nada más, sinceramente. Y tampoco un debate serial. ¿Por qué? Porque las personas en un debate últimamente buscan peleas de gallos. Allá, ya, ah, escuchaba el otro día una cosa interesante de Tisitok. Los debates eran un intercambio, antes eran un intercambio de planteamientos. Ahora los debates se han vuelto como una pelea de asesinos versus boss, en pelea de gallos. De quién lanza la mejor frase, quién te humilla mejor. Y cuando no es así. Y en este tema estamos hablando de personas, no estamos hablando de... Y es frustrante. Yo te digo, por supuesto, que hay casos de chicos, chicas trans, que han destransicionado. Que tal vez han dicho a los 14, 15 años, mira, ya no quiero hacer esto. Perfecto. Pero sigue siendo menos del 5%. Y la gran mayoría de las personas LGTB, si tú les preguntas si hubieran querido la aceptación y ser ellos, el 100% te hubieran dicho que sí. ¿Verdad? De todo eso. ¿Tú te acuerdas cuando te empezaste a liberar tú solo en ese tiempo? Y sola tú salirte con la posibilidad de cambiarte estéticamente? Mira, te... O fue... El tema estético es muy complejo y es muy subjetivo a veces. ¿Por qué te lo digo? Dentro de la misma... Y es algo que bromeamos dentro de la misma comunidad trans. Entonces, yo no soy una chica femenina, entre comillas, me gusta ser así. Pero estoy feliz así. Normalmente a veces me recoge el 80% del tiempo el pelo y corto. O... Ahora se compró ropa un sex. Eso no me hace ni más ni menos chica. Ni más ni menos chica. Simplemente me hace una persona que viste ropa y nada más. Y lastimosamente la transición es dentro de cada proceso personal. Así como te diría, vos Freddy eres hombre. Oye, ¿por qué no te vistes como los otros musculosos así? Porque te gusta y listo. Así de claro. Totalmente, sí. Y cada chica chico tiene su proceso. En mi caso, fue muy complicado. Justo lo hablé con una amiga hace dos días. Le decía, tal vez si yo hubiera tenido intereses más femeninos. Mi transición lo lo hacía más antes. Porque me confundía con esas cuestiones de que a mí me gustan esas cosas. A mí me gustan ir al estadio. A mí me gustan esto. Y... Ustedes dirán estupideces. Pero hay gente todavía que sigue diciendo de... No, el fútbol es para los hombres y la... Claro. Te entiendo. O sea... En mi caso... Oye, qué difícil. En mi caso es como soy y listo. O sea... No, no busco un reglamento. No busco la aprobación. Me ha pasado a veces de gente que me dice... Oye, tú para mí eres hombre. ¿Ok? ¿Por qué me fuera a importar la opinión de un extraño que no voy a volver a ver en mi vida? Mira, es que... Y tienes razón. O sea, sí. El estereotipo, ¿no? Me siento mujer, entonces tengo que comportarme como el estereotipo que dicen que es la mujer. Entonces, ah, ya. No me gustan los autos, ¿así? Es un absurdo eso. Hay algo. Mira, puedo entrar en otro debate. Lásimosamente muchas personas trans por la aprobación de la sociedad. Porque es jodido ser trans. Es jodido. Es jodido que te interpele todo el momento tu familia, la sociedad. Que no encuentres ninguna zona segura ni en tu casa, ni en tu escuela, tu trabajo. Que todo el rato recibas bullying en la calle y busques desesperadamente la aprobación. Y entre esas aprobaciones está seguir estereotipos. Y a veces muchas personas trans en este tránsito porque se aprende. Claro. Buscan la aprobación y salirse de estos canones es como desaprobación e invalidación. Es como de que me ha tocado chicas trans que les puede gustar un equipo fútbol o no, pero públicamente no te lo van a aceptar. Claro, porque necesitan... Exacto. O chicos trans que a veces pueden ser un poco machistas visualmente para demostrar. Yo soy un hombre. Cuando no. ¿Para qué? Por eso, o sea, estás hablando con una chica trans que para hacer sketch se pone bigote, barba y la sociedad que hable lo que quieras. Oye, vamos a una pausa y esta parte la dejamos muy latente porque me estás demostrando de que el camino, o sea, desde ya tomar la decisión que lo vamos a hablar, te abrieron un camino donde te encontraste que no habías sido tan liberador, sino también es pelearte con más cosas. No, es que la sociedad siempre espera cosas de ti, de todo. Un ejemplo, yo soy agnóstica, pero ser cristiano, oye, ser cristiano simplemente das un... puede ser el mejor cristiano del mundo. Bueno, no ha sido un... ¿cómo se llama? El Ernesto Juan. Bueno, así. Y si me volvías sin quererte, así te atropellan y dices, cojo de mierda. ¿Dónde está? Todos como el cristiano. Con esa voz habla de Dios. O sea, la sociedad siempre va a plantar en una persona LGTB, cristiana, izquierdista, socialista, lo que tú quieras, normas que las tiene que cumplir. Y si te sales de esa, automáticamente te da la desaprobación. Qué complicado, ¿no? Lastimosamente. ¿Vamos a una pausa? Dale. Pausa y volvemos porque la verdad, para mí, para mí, no solo estoy aprendiendo, sino... Quiero, quiero contigo, ¿sí? Este, podamos demostrar y quitar la venda a tanta gente para que dejemos de juzgar y tantas niñas, niños y personas dejen, dejen de sufrir por cosas que no deberían sufrir. Pausa y volvemos. Las grandes sorpresas y promociones siempre vienen de la mano de Tienda Hogar. Y recuerda que en este mes de mayo debemos celebrar a mamá, por eso queremos cuidar de sus manos. Las lavadoras están con un precio increíble, por ejemplo, la lavadora Samsung de 8 kilos y la lavadora Electrolux de 13 kilos. Ve a las sucursales de Tienda Hogar porque recuerda que puedes llevarte todo lo que necesitas, ya sea al contado o en cómodas cuotitas. Tienda Hogar, la felicidad está aquí. ¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidos a Realidad Perdida. Hoy les contaré diferentes cuentos que han sido enviados por muchos seguidores de ese sector y también del Cude Show. El siguiente cuento nos lo manda un seguidor. Es una historia que él ha teatralizado de cierta manera, pero según lo que él nos comenta lo ha vivido de manera muy cercana. Esta es la historia de Daria Carrillo, una joven hermosa que era muy rebelde y también estaba acostumbrada a que sus caprichos sean complacidos al 100%. Ella estudiaba en un colegio de la zona sur de la ciudad de La Paz, un colegio de alto prestigio al cual ella se había encaprichado de ingresar. Daria tenía un gusto muy especial, no por los jóvenes de su edad que la pretendían demasiado, sino por las personas mayores. Ya en el último año de colegio, llega a esta institución un nuevo profesor de literatura llamado Darío Mancilla. Tan pronto Daria lo vio, quedó completamente obsesionada con él. Como Yuya les había comentado, esta muchacha estaba acostumbrada a conseguir siempre sus caprichos. Ella se le insinuaba de manera constante al profesor y su ego era golpeado de manera igual constante porque el profesor no le daba ni la menor importancia. Él, por lo visto, era un hombre formal que estaba casado ya desde hace muchísimos años con su esposa Magalí. Juntos habían tenido un hijo que ya era mayor también y vivía lejos, lejos de la ciudad. Entonces, cualquiera hubiera pensado que esta situación iba a debilitar el amor entre Darío y Magalí. Sin embargo, el amor se mantuvo constante. Dalia, por su parte, cada vez se iba encaprichando más con esto. Y ya cansada de las insinuaciones que no llegaban a ningún lugar, ella, pues dijo, me le declaro. Llegó el día en que le dice que lo ama, que estaba completamente enamorada de él y él la rechaza. Es ahí que ella, en toda su rabia, en todo su ego muy lastimado, decide ir en búsqueda de una bruja muy afamada para que fuera esta bruja la que por medio de magia negra hiciera que Darío se fije solamente en ella y que la amara por toda la eternidad. Una vez que concreta la cita con esta bruja, ella le comenta a Dalia que tenga mucho cuidado con lo que ella estaba pidiendo, ya que al utilizar magia negra sueles despertar una energía que muchas veces no puedes controlar y esta energía puede irse contra tuya, ya que le estarías haciendo daño a personas que jamás te hicieron daño a ti y que puedes causar también mucho dolor y mucho resentimiento. Además, la bruja también le comentó que esto no era como que un amor verdadero, ya que un amor verdadero no hace daño, que era algo solamente del momento, algo en lo que ella había puesto como que todas, todas, todos sus deseos, pero que tarde o temprano esto iba a pasar, pero que la magia no iba a poder retroceder. Dalia no le dio la mayor importancia, se rió y le pidió, le oficializó el pedido a la bruja para que hiciera este conjuro. Dicho y hecho, a las semanas siguientes, Darío se separa de su mujer y su mujer Magalí se va a vivir con su hijo. Obviamente, ambos se enteraron que esto era por culpa de Dalia y con el tiempo le empezaron a guardar muchísimo resentimiento, ya que ellos tenían una vida feliz, una familia feliz. Pasaron las semanas y efectivamente el amor entre Darío y Dalia fue surgiendo. Sin embargo, a medida que fueron pasando los años, esa diferencia de edad que al inicio no se sentía, cada vez se empezó a sentir más. Darío iba envejeciendo y Dalia, pues, ya había dejado de tener una vida de complacencias y había pasado a una siguiente etapa donde tenía que cuidarlo. Darío se sentía muy mal, ya que veía a Dalia cada vez más hermosa y a él como que cada vez, como que opacándose más. Es ahí cuando empezaron los reclamos, cuando empezaron los celos, cuando empezaron las discusiones también. También. Entonces, esto era algo sumamente raro porque Darío muchas veces le buscaba peleas, que no salgas con tus amigas, que no te vistas de esta manera, obviamente por la inseguridad. Y Dalia muchas veces se revelaba y Darío lo que hacía era golpearla. Entonces, posterior a esto, él la solía llenar de detalles y la empalagaba completamente con su amor. Entonces, fue volviéndose esto en un círculo vicioso que ya no era una vida para nada. ¿Qué es lo que sucede? Dalia estaba completamente arrepentida y vuelve a buscar a la bruja para deshacer el hechizo. Sin embargo, la bruja le vuelve a repetir que este hechizo, una vez realizado, no tiene vuelta para atrás. Dalia, completamente abrumada, regresa ese día a casa y le dice a Darío que lo iba a dejar. Darío le dice que si él, que si ella lo dejaba, pues no iba a tener más solución que dispararse en la cabeza porque él no podía vivir sin su amor. Dicho y hecho, van pasando los días. Dalia lo deja, abandona su hogar y a los días se entera que Darío se había suicidado. Ella, completamente triste, va a su funeral, pero pasando los días como que empieza a sentir una calma en su vida. Ya como que esa persona que la retenía ya no estaba. Entonces, como que ella empezó a sentirse feliz de cierta manera nuevamente. Pasaron seis días de esto y ella se encontraba en la casa, que un día fue de ellos, frente al espejo, peinándose. Y es ahí que en el reflejo del espejo aparece la sonrisa y la cara de Darío, que se abalanza sobre ella, la abraza y le dice, te dije que te amaría por toda la eternidad. Dalia se levanta completamente asustada, empieza a buscar por toda la habitación y finalmente encuentra en un cajón el revólver con el cual se había suicidado Darío. Estuvo varios días tratando de escapar de este fantasma, pero no pudo. El fantasma la perseguía a todo lado que ella fuera. Finalmente, nuestro seguidor nos comenta que esta persona, que Dalia, también termina suicidándose, ya que no pudo encontrar en este plano terrenal paz después de toda la intranquilidad, después de todo el sufrimiento y después de todo el resentimiento que sembró en los corazones de las personas que jamás le hicieron mal, incluido Darío. Espero que les haya gustado el primer cuento en Realidad Perdida. Sigan en sintonía del QD Show y seguimos con más. Cuando descansar no es una opción, toma tónico Inti tres veces al día. La vida no consiste simplemente en vivir, sino en estar bien. Si los síntomas persisten, consulte a su médico. Es un mensaje del Ministerio de Salud y Deportes. Venta libre solo en farmacias. Súper, súper. Este 2023 iniciamos las super obras y super servicios en el área de infraestructura, super asfaltos, control de riesgos y prevención, salud y parques, entre otros, que beneficiarán a todos los macrodistritos del municipio de La Paz. Devolveremos a la población sus impuestos en obras que aportarán al desarrollo y modernización. Este año comienzan a concretarse muchos sueños que nos permiten mirar hacia adelante. La Paz, ciudad de movimiento, gobierno autónomo municipal. Tienda Hogar. Ofrecemos productos de línea de alta calidad con garantía. Y lo mejor de todo, puedes adquirir los productos en efectivo a un buen precio o en cómodas cuotitas. Visita nuestras tiendas. Imperdibles ofertas. La Paz, Achumani, Avenida García Lanz, esquina calle 14. Chasquipampa, Avenida Defensores del Chaco, entre calles 50 y 51, frente al mercado. Villa Fátima, Avenida Ramiro Castillo y calle Palos Blancos, número 877, a media cuadra de la terminal de Minasa. Tienda Hogar. La felicidad está aquí. El CEGIP se moderniza aún más e ingresa a la era digital. Cumpliendo con todas las medidas de seguridad y para el beneficio del pueblo boliviano, el Servicio General de Identificación Personal presenta la aplicación Mi Identidad. ¿Qué es Mi Identidad? Es la aplicación mediante la cual las y los bolivianos mayores de 18 años podrán obtener su cédula de identidad y licencia para conducir de manera digital y a un costo único de 20 bolivianos. Así de sencillo contarás con tus documentos de manera más rápida y cómoda y sin ningún problema. El CEGIP, con su pueblo. El lavado de dinero es un crimen que afecta a nuestra economía y al sistema financiero del país. Cuidado. Colaborar con los delincuentes, prestando tu nombre o número de identidad, cuentas bancarias, cobrando remesas o transacciones que no sean tuyas, firmando documentos sin leerlos detenidamente, aceptando inversiones fáciles sin informarte el origen del dinero o los recursos con los cuales realizan una transacción. Esta es la lista de 5 miradores que puedes visitar en la Ciudad del Alto. Ya pasamos por el mirador número 1 y el mirador número 2, ahora te presentamos el sitio número 3. Ubicado entre la Ciudad de la Paz y el Alto, tienes que visitar el Mirador del Faro Murillo. Este es uno de los lugares más concurridos de la Ciudad del Alto, aunque existe una disputa por si el mirador es parte de la Ciudad de la Paz o el Alto. ¿Tú qué opinas? Para llegar hasta aquí tendrás que tomar el teleférico morado y quedarte en la primera parada si es que tu punto de partida está en la Ciudad de la Paz. Este sitio ha sido remodelado en algunas ocasiones por ser uno de los lugares más turísticos del Alto, aunque el sitio está cerrado con llave, así que deberás planificar con tiempo tu visita para disfrutar de la experiencia completa. Definitivamente el Faro Murillo tenía que estar en esta lista de 5 miradores que puedes visitar en la Ciudad del Alto. Con el CEGIP tenemos grandes novedades y es que gracias a la aplicación Mi Identidad, tú puedes descargar la extensión de tu cédula de identidad y tu licencia de conducir y llevar estos documentos donde quiera que te encuentres. Recuerda que nuestra aplicación está disponible en Play Store y en App Store. El CEGIP con su pueblo. Esta noche te invitamos a que conozcas el Hotel Mitrusur de 5 estrellas, ubicado en la zona residencial más importante de la Ciudad de la Paz, con el centro comercial más completo a pocos pasos. El Hotel Mitrusur cuenta con amplias habitaciones y con diferentes espacios para que puedas relajarte, piscina atemperada, sauna seco y vapor, sala de juegos, chorros de agua, salas de cine y mucho más. Además puedes degustar de la exquisita comida nacional e internacional en nuestro restaurante GEA. Además para terminar el día un cóctel en el Sky Bar con una vista espectacular siempre es la mejor opción. Hotel Mitrusur de 5 estrellas. Continuamos con más en el Cude Show. Sarita con nosotros, por favor. Buena vida. Salud. Muchas gracias. Sarita. Tú tenías ya en las redes sociales una vida, ¿no? Habías comenzado a incursionar, creaste este personaje que lo nombraste. De hecho, ¿no? Que te fue bien. No puedo quejarme. Tal vez no tenía el mismo impulso personal que hoy en día tengo. Pero recuerdo que seguía a varios, a Jorge Crimades de España. Y decían, bolivia, ¿por qué no hacemos esto? Y empecé a hacer videos. Y como todos los miren, soy único y detergente. Soy única y detergente. Y en esa época estaba sin saber de que ya empezamos todo. Y poco a poco la gente me decía, oye, también haces este. Y recuerdo que empezamos tres haciendo videos en Facebook en Bolivia, que era Mala Vida. Y el otro de Simón. Y era bonito esa época. Recuerdo que, wow, si bien no nos conocíamos, nunca hablábamos de una relación, era bonito saber, wow, hay más personas acá. Estoy agradecido con la gente que me siguió esa época. Porque era una época que no sabían que había contenido. Recuerdo que todas mis entrevistas en esa época, y, ah, youtubers en Bolivia. Así que, bueno, no mames, hay producción en Bolivia. Yo capaz de decirle. Ustedes eran el eslabón, ¿no? El eslabón. Eran los que estaban abriendo. No, empezamos. Porque nos tocó. Es simplemente eso. Nos tocó. Es como vos en este formato. No ibas a esperar que otros se agafamos. Y te tocó empezar y listo, digamos. Y abriste y has visto competencia por todos lados. Te tocó. Yo siempre uso eso de me tocó y listo. O sea, y fue bonito. Pero no era feliz. No. ¿Qué? ¿Por qué? Que no era yo. Puedes tener todo, pero si no eres tú, ¿para qué? No es bonito cuando estás en la calle y sientes un montón de personas que te saludan, entrevistas, todo para el ego. Está bien. Perfecto. Pero, ¿qué pasa cuando llegas a la casa y la persona está sola otra vez? Dejas en la puerta de tu casa el personaje. ¿Qué pasa? Y eso me tocó vivir durante los dos años que hice bicho. Era duro. Ahí sí fue en la mayor parte de intentos de mis suicidios. ¿En ese momento? No entendía por qué no puedo ser feliz. No entendía y sufría mucho. Y al final y al cabo, pasó lo que tenía que pasar. Decidí dejar el personaje porque ya no aguantaba. Era muy duro. Porque el personaje estaba, o sea, era como todo. Era un buen adormecimiento a los dolores. Pero al final y al cabo, la persona tenía que ser feliz y no hacer feliz un personaje. Perdón que lo pregunte. Creo que tienes todo el derecho a no contestarme. ¿Cuándo fue la primera vez que intentaste dejar este mundo? No, varias veces. No la tengo así, fechas exactas. ¿No la primera? Varias. Sí. Pero sí, ser tres, una. Una. Que fue algo muy jodido. O sea, que me desmayé y por obra y arte de la vida o de la ruta reservada, o sea, que estaba loco. No puedo hablar muy fuerte porque el algoritmo no castiga todo, pero, o sea, ya se imagina. ¿Qué hiciste? ¿En serio? Pero, digamos, fue fuerte, me desmayé y ya me desperté. Fue el día de mi cumpleaños, de hecho, 13 de julio. O sea, es lo jodido. Y fue obra de, bueno... Tal vez, no sé, no lo hice bien. No hay un tutorial que te diga, acabo de dejar este mundo. Pero fue lo que se me ocurrió. Y no se pudo. Y estamos acá. Y no sé qué continuar, simplemente. Pero sí fue jodido porque no aguantábamos. Pero para eso ya había dejado bicho. Ya habías dejado bicho. ¿Ya habías comenzado la transición? Sí, esa era una buena parte de la transición. En ese intento. ¿Qué te impulsa para la transición? ¿Qué te impulsa? ¿Qué dejas bicho? Dices, ya, ahora sí. El que no soy feliz. Es simple. Es una tortura constante por una persona trans. No ser tú porque es 24-7. Es no ser tú en el colegio, con tu familia, en una piscina. O sea, no eres tú todo el tiempo. Eso me lastimaba mucho. Me dañaba demasiado. Y tu familia, ¿cómo lo tomó cuando decidiste ya? Ahora sí, me vale, soy yo. Mira, el proceso familiar al inicio nadie. Así declaró nadie. Del tema de familia solo voy a hablar de una persona que creo que vale la pena. Las otras personas han tomado su decisión. Obviamente, no voy a dar ningún punto de coso. Tendrán sus razones. He dado todo lo mejor de mí. No se ha podido. Pero listo. No los considero a mis familia. Porque así es. Duele, duele sí duele, pero es así. Mi mamá es la única que, digamos, ha cruzado esa brecha de, oye, ese era mi hijo, mi hija. Pero al fin y al cabo es mi hijo o hija, mi sangre. Y se la jugó. Yo me fui. Es un tema jodido. Me fui a Santa Cruz a trabajar. Trabajaba jodido. ¿Sabes qué? Trabajaba 16 horas al día. Trabajaba de portera. O sea, de los guardias que te piden en tu carnet en el gran condominio. En el urubo de 7 de la noche a 7 de la mañana. Y me iba en la mañanita a pasar clases aquí a una academia de, por el cementerio de Santa Cruz. Se me apretara en ella. Desde el urubo, desde el fondo. Sí, sí. Santa Cruz la vieja. Sí. El condominio. Un gran saludo. A todos. Luego me iba hasta el cementerio general por el primer anillo, por la Vietnam. A una academia de corte. De hecho, mi primer sueldo lo gasto en un curso de peluquería. Eso es lo que hay, ¿sabes? Porque yo en el miedo que tenía, crecí con ese estereotipo y dije, ok, por lo menos quiero tener un trabajo. Y creo que el único trabajo que hay para las personas trans es peluquería. Y dije, ok, voy a aprender. De hecho, soy barbara. Y luego, mis clases eran de 8 a 10. Trataba de dormir cerca de, yo vivía cerca como por el segundo anillo en Brasil, que era como caminando porque tenía que ahorrar plata. Unos 30 minutos o algo así, 25, 30 minutos, llegaba al segundo anillo, dormía hasta las tipo 1, 1 y media. Y de 1 y media hasta las 5, 5 y media, trabajaba barriendo, limpiando cosas en una peluquería en la ramada. Gracias a todos los que me apoyaron en esa época, a Lidia, a todos. Oye, Lidia. Y así lo hice, lo hice. Y de ahí me iba al trabajo, a las 5 y media me iba a Santa Cruz, para llegar 7, para que calculen la distancia. Y sí estuve unos cuantos meses, pues jodido. Aqueci demasiado porque no comía. El primer mes dormía en un cartón. Sé que suena trágico y todo, pero no tenía, no había plata, solo al kilo y un cuarto. En Santa Cruz no es tan terrible al parecer como suena el tema del cartón, porque con la humedad no hace tanto frío y todo. Pero tampoco lo recomendable, pero dormía en cartoncitos y era lo que tenía. Luego ya las dos semanas, en las semanas me empezó ya mi mamá a apoyar económicamente, como de, ok, pégate tu alquiler y todo. ¿Te fuiste por...? Por problemas de mi familia, ya te imaginaste. Ya me imagino. O sea, porque comenzaste esta transición. Sí. Y era muy fregado. Y mi mamá, como toda mamá, va a Santa Cruz. Con otra excusa, hacer un trámite, todo, pero nos terminamos viendo. Y tal vez ella no entendía, pero me decía, termina por lo menos de estudiar, que es mi primera carrera de producción. Y yo le dije, no, no. Hasta que al final se va y dos semanas pues decido volver, porque no le estaba pasando bien, Freddy. Dice, seis horas es demasiado. Obvio, ya no dormía. Dormía cuatro o tres horas y media promedio. Y ya volví, terminé mi primera carrera. Y ya en ese transcurso que trato de estudiar otra cosa y todo, ahí vamos, ¿no? Y... Ahí tu mamá ya te apoyó. Mi mamá me apoyó. Me dijo, ok, postular el examen de ciencias jurídicas en la facultad de San Simón. Entré con 76. Ah, bien. Y... ¿Cuál es el tema? Que... Me dice, ok, vamos a alquilar un cuarto en la casa... En la... Por la universidad, que era por... En Cochabamba era por la Ecuador. Por el centro, que hay Ecuador, por el Seduca. Ya. Y... Algunos días vas a venir a la casa y alguno, no, y sé lo que tú quieras hacer. Estudié hacia algo en la vida. Y ya. Y creo que ahí poco a poco... Tenía amigos que me apoyaron en esa época. Prefiero no mencionar nombres porque son hartos y a veces te olvidas de uno o dos y ahí está molestido. Y poco a poco yo era como que voy en serio. Y poco a poco así voy una semana, dos, y llega la pandemia. Y tengo que volver a mi casa otra vez. No, o sea, te estabas, o sea, estabas liberándote y viene la... Exacto. Y me voy a mi casa y... Y la pandemia, pues, sola. Claro. Eh... Mi abuela tiene una casa y hay otra casa y después la casa de mi mamá. Bien. Y por eso, yo no leí más. Yo era como de que tuve que adoptar otra vez una identidad andrógena para que no me pase nada. Que es cosa que muchas chicas tanales le pasan. Y qué fue lo que pasó que, ok, en la casa de mi abuela, que es como uno de tres, cuatro pisos. Yo tenía un departamento ahí, ahí lo pasé toda la pandemia yo sola porque ya había problemas con las personas de mi familia que no voy a mencionar. Y mi mamá siempre me daba comida, todo, todo se preocupaba de mi mamá. Pero digamos que 24, las 22 horas restantes del día estaba sola. Y ahí fue, digamos, en mi cumpleaños en la pandemia que... Y no sé, sigo acá. Sí. Y eso, digamos, poco a poco, después llego a septiembre y me mudé a la casa que yo estoy viviendo. Ya comenzaste. Ya, ya, y fue 24, 7 para siempre. Sí. Y ya no era como algunas veces sí, algunas veces no. Este, la mamá te va diciendo... Por eso es el nombre, el nombre de ella, Sara. Sara es un... Sí. La mamá es otra cosa, ¿no? Sí. Es... Es... Porque... ¿Cuántos balazos habrá sufrido por ti? O sea, porque también es eso. No debes ser solo contigo. No, es que es complicado para ella y para la familia. Mira, ella nace en un núcleo muy cristiano, muy conservador. Y que tú construyas tu vida en eso. Y resulta que tu hijo o hija es trans, pues te derrumba todo eso. Y el proceso que también es para uno o una es para la familia. Ahora bien, en ese proceso hay parte de la familia que quiere hacer ese proceso porque ama a este ser querido y te va a acompañar al otro lado. Y hay otro proceso de la familia que no. Yo tengo familiares, no lo voy a repetir de grado, que te encuentras con amigas, amigos de la familia, ¿no? Y te dicen, oye, me alegra tu cambio, me alegra todo. Y te cuento que hablo con fulano y dice que te quiere, que te ama con todo el corazón. Y tú en tu mente estás, en esos tres años, por lo menos tengo una llamada de esa persona. O sea, frente a todos es de quiero y amo todo. Soy inclusivo, que tiene de estar mi perro. Pero sí, o sea, el que hija. Pero mía, ¿no es? Pero tu mamá sí. Sí. Y se la bancó. Y se la bancó. Exacto. Para recordar un poco esa situación tensa, ¿hay alguna anécdota de esas graciosas random cuando le dijiste a tu mejor amiga o mejor amigo, oye, mira, y te salió con algo bonito, una pachotada o un gracioso que te aceptó, ¿no? Porque debe haber algo así. Tan gracioso, tan gracioso, no. Digamos, en resumen de mis amigos, los que se quedaron, se quedaron. Bueno, repito, y voy a hacer un pequeño paréntesis, hoy todos son inclusivos, hoy todos tienen amigos gays, ¿verdad? Los aman y los quieren con todo el corazón, pero, o sea, siempre necesitan dar ese discurso. El 70% de mis amigos se fueron, para siempre. O sea, he escuchado cosas que han dicho para mí, todo, yo, ok, ¿y qué puedo hacer? Para decirte que hasta en vivo hablaron en la radio, yo hacía media, hacía, y teníamos un programa deportivo con amigos. Y era bonito. Era mi primer círculo de amigos para esa época. Que todo, el primer círculo que tú vienes que apenas te digamos, pucha, va a ser tu cumpleaños, y con ellos sí o sí, cosas así. Era un programa deportivo. En resumen, siempre hacíamos pijamadas para riar, todos juntos. ¿Cuál es el tema que ellos se enteraron? Primero yo conté a uno y luego se enteraron. Al principio fue todo cool. O sea, te aceptamos, todavía no podemos llamarte así porque es incómodo, no sabemos cómo, ok, es un proceso. Y al final te das de cuenta poco a poco con conductas, comentarios, cosas que te enteras, o que te pones a debatir, es como que te ponen a debatir. Eso no lo hace un amigo. Y varias cosas que yo he decidido, separarme de ese círculo. ¿Cuál fue el tema? Que un día, yo estoy en la pandemia, fue eso. Y un fan del programa, porque tenía el surf, me dice, oye, bicho, ¿por qué eres mi nombre en el programa? Sé que estás haciendo tu transición, yo no estoy tan de acuerdo porque no conozco, pero no me parece que tus amigos hablen así. Y en el programa, me mandó el link y escuché el programa completo y era como que, no me mencionaban, pero sí, ese programa nació, hablaban así, de un amigo que era esa amiga, así todo burlándose de mí. Y yo quedé, wow, o sea, en esa persona le di tres años de mi vida, tanto amor, tanto cariño. Y al final no. O sea, ni siquiera era con cariño. Ahora, algo curioso es de que ya decidí cortar solo dos o tres que no hablaron porque yo escuché este programa. Me dijeron, nosotros no hablamos, entendemos todo así, bla, bla, bla. Y hoy me llevo con tres, nada más. El resto no. Y curiosamente, el que más habló, ahora es mi compañero de universidad, como da vueltas en el mundo. Y el otro día me vio por una calle cercana a la universidad y me dice, Sara, quiero hablar como, necesito que me ayudes. No, yo no soy de esas personas que te va a dar un discurso inteligente o te voy a doblar la cara. No, simplemente, no, prefiero que no. Y me fui porque, ¿para qué envenenarte con alguien que no le puedes dar oportunidad a alguien que ya te lastimó? Bueno, y además de que no, digamos. No, no tenían razón de ser mala leche, o sea. Con el permiso de mis amigos, tal vez voy a mencionar a uno en algo cómico que se llama Gonzalo Conejo. Es una de las mejores personas, mejores amigos que tengo. Él me conoció como bicho. Él tuvo, luchábamos todo, me fascina la lucha. O sea, ese grado. Y un día me dice, vamos a, casi digo la marca, a unas camas elásticas que hay en Cochabamba, que es un parque que había en Cochabamba. Y yo le digo, ya. Y yo esas épocas ya estaba como que tomando hormonas en un proceso leve. ¿Cuál es el tema que...? Yo agarro el grupo de WhatsApp. Yo agarro el... Tenía el arco iris pintado. Y tal vez, hoy ya no lo tengo, pero tal vez al par de alguien del clóset era muy importante tenerlo. Y recuerdo que le digo, saqué mi foto ya. Apenas lo desbloqueó, sale el arco iris, lo ve rápido, en microsegundos, lo cambio. Y me dice, y eso... Él lo va a repetir desde el momento de la cabeza. Y eso, ¿por qué estás con la bandera de los maricones? Y yo, ¿qué te importa, boludo? Ya me firma lo que salto y todo. Y queda con la duda. Y vuelvo y dice, ¿por qué estás? ¿Eres gay? Sí, ¿y qué? Y vuelvo a saltar y firmar. O sea, y así como que respuesta de saltar y... Al final, Gonzalo me ayuda en toda la transición. Sí, él me ha contado que... Antes de... Incluso yo grabé un documental y él habla. Me dijo que antes de lo mío él era homofóbico. Pero que una de sus amistades salga así es como que... Y poco a poco fue un proceso también. A él le costaba velarme de un hombre. Fue un proceso para él. Pero me acompañó en todo esto. En todo esto... Hoy hemos perdido el contacto que antes teníamos de salir a diario. Antes, pero él sabe que siempre lo que... Voy ahí mutuamente, ¿no? Qué lindo. La vida es eso. Estos momentos de encontrarse con gente que compartes a tu luz, ¿no? Claro. Y las redes, contame un poquito. A ver, comienzas la transición. Que la transición... Oye, pero no hay un manual para esto. O sea, esto es... Es la decisión. Hay parámetros, pero no hay reglas. No hay reglas. ¿Y cómo fue? O sea, ¿cómo ya dijiste? Ahora sí. Es poco a poco. Creo que tal vez para las chicas son las primeras que te acerce el cabello. Todo el tema estético. Depende como quieras. Tribus urbanas. Es como tú te sientas cómoda, cómodo. Pero fue complicado. Porque, jodido, varias cosas graciosas te pasan. Cosas que entiendes. Por ejemplo, mis gustos. Yo recuerdo que todas las chicas trans, cuando están haciendo este periodo, con las hormonas, que te quitan la fuerza, que te ofinan la piel y todo. Recuerdo que pasas por una imagen afeminada del chico. Y yo recuerdo que esa época he sacado un arete, es una cara muy femenina. Y la ropa unisex, como siempre me ha gustado. Y era Gonzalo que me dijo, oye, vamos a jugar FIFA. Hay un torneo de FIFA. Yo, no, no sé jugar. Yo jugando FIFA soy dos personas. Uno, una persona que te puede dar un partidazo y golear un 4-0. O una persona que tú le vas a golear 10-0. Así es. No tienes un intermedio. No tengo. No van a empatar. ¿Cuál es el tema? Que ya voy a un torneo de FIFA, así con esa pinta. Y como que se rían, todo. Y gano a dos personas. Pero ahí va el machismo. Cuando yo les estoy ganando esos dos. Después ya me golearon en la fase eliminatoria y todo, ¿no? Pero cuando yo les golearon a esas personas, todos se reían atrás. ¿Cómo es posible que esa cosa te esté ganando? Sí, digamos, ¿no? ¿Dónde está aquí? Imagínate. Ya imagínate. Ya fue. Y ahí a ti, ¿cómo te rompieron el corazón? Quiero preguntar eso. No, déjame. No, déjame. ¿Hay más agua? Tú me dijiste, pregúntate. En la oficina de Travis. Te cuento de que algunos programas intentan darles el bar para aprender, pero creo que no. ¿Te rompió el corazón? Sí. Sí. Creo que alguna vez sí me he sentido muy devastador. Vamos a hacer un resumen rápido porque no quiero hablar. No, pero porque. Ya, ya, está bien. Digamos, cuando terminé el primer año de la universidad, conocí a un muchacho, que me pareció muy interesante. Empezamos a salir, leo el tema atrás, todo chido. ¿Cuál es el tema? En resumen, que la familia no quiso, puso demasiadas trabas, demasiadas. Que al grado que no podíamos vernos, cizaña. Literalmente, su mejor amigo me agarró acá y me advirtió que nunca más lo vuelvo a ver. En resumen, me partió el alma porque creo que yo aporté demasiado a su vida. Aporté en el sentido de que pude ayudar de alguna manera y el resultado final, que fue que él vuelve a estudiar, que varias cosas. O sea, lo llevaste. No, 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 es que es como un ejemplo. Yo, Freddy, digamos, si yo te ofrezco algo y tú no lo quieres, no vas a cambiar. O sea, la ayuda está buena. Es como que yo te digo, Freddy, yo quiero que tú se hagas profesional. Te voy a dar cada día cuatro bolivianos para tus pasajes. Te estoy haciendo mi parte. Sí, eso sí. Pero si, y tú vas a la universidad, pero si no estudias, ya aportado, pero no sirve. O sea, ¿de quién es el mérito final de vos? Sí. La ayuda. Pero el espejocito es el tema. El espejocito. Porque está mal decir, no, gracias a mí, no. No, gracias a ti, mal. Tal vez colaborar desde esa parte, todo, que la familia no supo verlo, porque antes me decían, no, no, nada. Pero es Sugar Mami. No, te vas a ser a mayor que yo. ¿Por qué colocó el ejemplo de dinero? Pero, en resumen, la polla le dije, pues tienes un talento nato para vender y todo. Deberías volver a la U, terminar y si quieres ya y tú hueveas como tú quieres huevear, todo. Tenía un vicio un poquito fuerte. Un alcohol. En resumen, la porté de la manera motivacional acompañando a la clase, es decir, estudiar. Pues no hice muchas tareas, le hice cuatro, pero así para que tengas idea. O sea, sí, sí, sí. Y al final la familia nunca le valió ese tema y me hizo de todas las posibles. Y era una época que mi mamá, no sabe esto, se va a enterar, no le podía contar porque estaba en esa transición. Claro. Imagínate que tu hija venga contándote apenas esos problemas de que el mejor amigo de su pareja te le ha horcado. No, imagínate, ¿qué le vas a contar? Porque tú le estás diciendo que se puede, pero no le vas a tener más problemas. Y al final me destrozó tanto, tanto que no quise tener pareja por años, no quise muchas cosas y me ha dolido. Y creo que ya he volteado la página. Bueno, tal vez estoy tranquila, pero sí, creo que ahí fue que me votó, votó alguien al piso. Qué duro es eso, ¿no? Sí. Uso su nombre en Sketch. No, nada más de superar. Ah, está bien. Entonces ahí los fans van a empezar a verlo. Ya, pues, esto de las relaciones es complicado para todos, ¿no? Siempre te voto. Te, me decías tras cámaras, ¿te metías a la política? No, no sé qué me pasa con mi vía ni a ver. No, sí, me metí a la política en la universidad y yo tuve un paso. Mira, ¿sabes qué? Yo me acuerdo de una amiga en la universidad que igual, así. Tuve una decepción amorosa y se volvió así entre estudiantes. La política universitaria es un reciclazo de decepciones sociales. Presente. Presente. O de los que quieren tener decepciones sociales, decepciones amorosas. Este, hay un cliché y con eso nos vamos a ir a la pausa y quiero preguntarte, porque seguramente en la comunidad trans y una comunidad que, bueno, tiene muchos tibis y diretes, o sea, uno puede estar a favor y en contra, o sea, es muy diverso, que al final es parte de eso. Este, hay este, 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 este cliché, está, este estereotipo de que los, las personas que son así son promiscuas, no, muy liberales. No. ¿Te han tildado de eso? Porque debe suceder que debe haber... Siempre, siempre se busca ver lo malo o crear lo malo, o sea, que se, tú, tú vas a decir que la comunidad hetero es, ay, ahí está de... No, no, es otra cosa. O sea, no, son eso, pero obviamente si ves a dos chicos agarrados de las manos en la calle, ¿qué les pasa? ¿Qué respeto? Y si ves a dos chicos gays entrando en motel, se les pasa, ves así. No, no, o sea, siempre se busca crear. Es algo curioso, le voy a contar algo de hechizoso. El tema, por ejemplo, trans, a las personas trans, te juro, a las personas conservadoras o todo, o la sociedad en conjunto, siempre se trata como si tú fueras una persona pervertida, sexual, todo. Y literalmente, aquí las personas trans no me han dejado mentiras, chicas, no es que todo. Lo primero que te preguntan, Mayers, viejo, ¿te has operado? ¿Cómo lo tienes abajo? Oye, ¿te haces el pecho? ¿Y quién es el hombre? ¿Quién es la mujer? Oye, y tú te quedas, oye, me acabas de conocer hace cinco minutos y me estás... ¿Y me estás preguntando estas cosas? Y sí, pero nosotros somos los perros. ¿Y nosotros? ¡Ah, claro! Oye, qué bien respondido, ¿no? Ahora, de que también, yo te preguntaba también eso en un aspecto de que... ¿Cómo suceden los típicos clichés incluso entre la sociedad y demás? ¿No? El futbolista es un tiro al aire, ¿no? Los militares, los policías, etcétera, no tenemos eso. Dentro de la... O se usa un ejemplo como... ¿Cómo se llama? Un ejemplo como... Yo no sé si me fue. O sea... O sea, se usa un ejemplo como ley. Claro, ya... No es un dogma... ¿No es dogma? No, no es dogma, es... Ah, ya, bueno, los dos nos quedamos sin la palabra. Pero es como que todos entran al cajón, ¿no ve? Exacto. Es eso. Entonces, hay esto, ¿no? Lo mismo que dijeran en la Argentina. Todos los bolivianos son así y todo. No, ¿para qué? Sí, que terminan generándose cánono, ¿no? Pero es... ¿Para qué? ¿Para qué? Bueno... Tú, ¿y ahora cómo estás en el corazón? Fíjate, ¿por qué? Está bien. Está bien. Voy a venir a traer esa respuesta. ¿Bien? También. ¿Sí? Muy bien. Next question, please. No, si me dices eso, ¿cómo se llama? No, no hay nadie, no hay nadie. ¿Conociéndose? Ya, me he quedado con la respuesta. Me quedo con eso, sí. Que me haces tocar un tema de pasado y esto. Mi chip estaba ahí, Alfred, por favor. Por favor. ¿Hay alguien que te está moviendo el corazoncito, no? No. ¿No? No. Estoy en otra parte. No voy a contestar nada, Alfred. Esto queda grabado. Vamos a la pausa, señores. Y volvemos porque tienes una dinámica. Estamos dos ahorita. Y vamos a ver sus redes también. Pausa y volvemos. Porque la salud es lo más importante, la Alcaldía de La Paz vela por sus ciudadanos. Es por eso que ya se encuentra vigente el servicio médico en tu casa con seis autos eléctricos. De esta manera, la atención de salud se realiza de manera preventiva y no contaminante. El paciente será atendido en su domicilio y, si es necesario, será derivado a centros de salud y hospitales. La Paz, ciudad en movimiento. La Paz, ciudad en movimiento. La Paz, ciudad en movimiento. La vida no consiste simplemente en vivir, sino en estar bien. Si los síntomas persisten, consulte a su médico. Es un mensaje del Ministerio de Salud y Deportes. Venta libre solo en farmacias. El CEGIP se moderniza aún más e ingresa a la era digital. Cumpliendo con todas las medidas de seguridad y para el beneficio del pueblo boliviano, el Servicio General de Identificación Personal presenta la aplicación Mi Identidad. ¿Qué es Mi Identidad? Es la aplicación mediante la cual las y los bolivianos mayores de 18 años podrán obtener su cédula de identidad y licencia para conducir de manera digital y a un costo único de 20 bolivianos. Así de sencillo contarás con tus documentos de manera más rápida y cómoda y sin ningún problema. El CEGIP con su pueblo. Tienda Hogar. Ofrecemos productos de línea de alta calidad con garantía. Y lo mejor de todo, puedes adquirir los productos en efectivo a un buen precio o en cómodas cuotitas. Visita nuestras tiendas. Imperdibles ofertas. Santa Cruz. Avenida Japón número 3360. Tercer anillo externo a mira cuadra del Mercado Mutualista. Tienda Hogar. La felicidad está aquí. El lavado de dinero. Es un crimen que afecta a nuestra economía y al sistema financiero del país. Cuidado. Colaborar con los delincuentes, prestando tu nombre o número de identidad, cuentas bancarias, cobrando remesas o transacciones que no sean tuyas, firmando documentos sin leerlos detenidamente, aceptando inversiones fáciles sin informarte el origen del dinero o los recursos con los cuales realizan una transacción. Son un delito. ASFI. Cuidando tus derechos y apoyando la reactivación económica. ¡Súper! ¡Súper! Este 2023 iniciamos las super obras y super servicios en el área de infraestructura, super asfaltos, control de riesgos y prevención, salud y parques, entre otros, que beneficiarán a todos los macrodistritos del municipio de La Paz. Devolveremos a la población sus impuestos en obras que aportarán al desarrollo y modernización. Este año comienzan a concretarse muchos sueños que nos permiten mirar hacia adelante. La Paz. Ciudad de Movimiento. Gobierno Autónomo Municipal. Esta es la lista de 5 miradores que puedes visitar en la Ciudad del Alto. Ya pasamos por los primeros 3 miradores. Ahora te presentamos el sitio número 4, la Plaza Sagrado Corazón de Jesús. El monumento más antiguo de la Ciudad del Alto se encuentra en la Plaza Mirador Sagrado Corazón de Jesús. Así es, te hablamos del Monumento del Corazón de Jesús. Este fue labrado en 1925, así que ya calcularás cuántos años tiene. Según historiadores, se trata de una réplica de un monumento ubicado en Italia. Pero el Monumento del Corazón de Jesús no es lo único que encontrarás en la plaza, ya que ésta se encuentra rodeada de curanderos y yatiris. Todo esto porque este sitio tiene mucho significado para los aymaras. De hecho, muchos de ellos reciben el Año Nuevo Andino en esta plaza. Al parecer, aquí es donde está enterrada la cabeza de Tupacatari. Todo lo que te contamos sin mencionar la vista de la urbe paseña y el sincretismo de la Ciudad del Alto. Si de repente estabas buscando lugares para visitar en la Ciudad del Alto, o de repente un sitio donde puedas sacar buenas fotografías de la Ciudad de La Paz, entonces deberías considerar visitar este sitio. El siguiente consejo viene de la mano de ASFI. No ayudes a legitimar ganancias ilícitas. Es un delito. No te dejes sorprender. No ayudes a cobrar remesas o a realizar transacciones financieras ilegales. Y lo más importante, jamás firmes documentos sin antes leerlos. La legitimación de ganancias ilícitas es un delito que afecta a la economía nacional. ASFI, velando por la seguridad y solvencia del sistema financiero. Estamos saliendo adelante. Con el CEGIP tenemos grandes novedades. Y es que gracias a la aplicación Mi Identidad, tú puedes descargar la extensión de tu cédula de identidad y tu licencia de conducir y llevar estos documentos donde quiera que te encuentres. Recuerda que nuestra aplicación está disponible en Play Store y en App Store. El CEGIP con su pueblo. Seguimos con más en el Cue de Shows, ahorita con nosotros. Mira, ahorita, a ver, ¿cómo decides ya volver a las redes? Si dices, son, le meto, ¿cómo decides tu contenido? ¿Cómo fue toda esa parte? En resumen... ¿Qué resumen? Te vas a resumir, ¿no? Es que es rápido. Hablo mucho, no te conviene. Ah, no, vives de eso, ¿no? Sí, 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 sí. En resumen... No hace bullying, no, no. Es mi tic. Mira, lo que pasa es que yo siempre procrastinaba, decía, se lo hace por miado al bullying. Un docente que me gusta mencionar lo que es el licenciado Manuel Mercado, nos da de tarea resolver 10 preguntas comunicacionales en TikTok, aguja y poder, miga, agenda, gs, cosas básicas, en TikTok grabándote. Yo fui la que más me opuse. Por el tema atrás, mi voz, gorda, me van a hacer bullying. Le dije, usted me quiere mandar ante la gente, le dije. Al final lo hice, vi que no era tan grave, poco a poco subí mi contenido y ya. Eso fue lo que me animó. Ahí te animó. Sí. ¿Y cómo elegiste la línea? Mira, cuando yo hacía videos como Bichón, siempre me ha encantado la comedia. La crítica social, ¿por qué siempre la hacemos? Mi docente, aquí nombres, Luis Marco Fernández, yo convicho con el éxito, bueno, el mediano éxito que se tenía, porque en Bolivia no hay como una fama. ¿Has matado a unos que dicen que son famosos ahorita? No, es que no hay fama acá, es que no hay fama. O sea, estás hablando con una persona que le piden el promedio 10, 15 fotos al día. O sea, eso no es fama, es solo ser popular, es como la persona que vende chicharrón en el barrio y todo, ¿saben qué rico don Juan? Oh, don Juan, el mejor chicharrón, listo. Oh, doña Pamela, una gran panamatera. Y eso, o sea, somos populares, nada más. O sea, como esos señores, nada más. Fama es, pues, yo creo que nadie quisiera vivir con fama, porque fama es acoso, es paparazzi, es un montón de cosas que nadie en Bolivia vive. Yo solo creo que algunos, tal vez Marcelo Moreno en Brasil vivía eso. Martins. ¿Sabes quién es? Sí, sí es famoso. ¿Famoso? Anabel. Anabel sí. Sí, Anabel sí. Sí, Anabel sí. Pero digamos, esos son grados increíbles de fama, que de verdad, que, ok, que apenas, solo por colocar acá agua, rico sabor, pues, la plata. Todos ven eso, todos ven, ay, miren, me persigue la gente. Me ven fotos, pero, ¿dónde va tu privacidad? ¿Dónde va varias cosas? Es porque, te repito, una cosa es la persona y otra cosa es el personaje. Y... He visto, he visto varias caítas de mi cabeza llorando ahorita. Es que, es que no es lo mismo tener una popularidad leve en redes sociales que ser famoso. Los famosos, por algo, porque quieren una vida privada, se van a vivir a condominios cerrados en Miami, Los Ángeles, en esos lugares, porque es una vida muy estresante, estresante. O sea, a ver, tal vez alguna vez cuando estaba apurada me han pedido fotos y he dicho, pocha, ya, por favor, porque estoy apurada. Pero lo máximo, digamos, o tal vez cuando he ido a alguna discoteca siempre te agarran por todo lado. Ya, es estresante, sí, algunas cositas, pero eso no es fama ni por si acaso. Ya está bien. Más daga el corazón. No hace que me hagan famosos. Ya ni siquiera me acuerdo de qué pasábamos antes de la fama, pero ya. Voy a pedir que Silvia suba, porque vamos a comenzar con este reto. Y quiero que Silvia, porque muchas veces pone palabras, ya, que tienen una canción, ya, o sea, con la cual podríamos agarrar. O sea, no sé, no sé si alguien, o sea, cibernético, ¿no ves? Y de repente solo hay un tema en la vida que tienes. Y quiero que esté quien ha manipulado. No está. Ah, bueno, se libró de esto. No pasó nada. Ahí está. Ahí está. Pero ya, ya va a subir. Vamos a, voy a sacar ahí una palabra. Y el primero que pueda decir un tema musical. Y tiene que contar dónde lo ha escuchado y la situación. Y por qué se acordó de ese tema. Freddy, 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 ¿por qué haces esas cosas? ¿Está bien o no? Ya, ya. ¿Está bien? ¿Ya? Vamos. ¿Sí? Vamos. Documentos. Ve. Documentos de mi corazón. No, no hay canción, pues así. Hay una, no, ve, sin documentos, pero no sé cómo es el tema. Ni de ahí. Ah, se dejó la pasada. ¿No? ¿No es mucho de música? No. Vamos con otra, a ver, vamos, vamos a ver. Algo, a ver. Algo, a ver. Bomba. Ahí está, ya. Azul, azul, es una bomba para sacar una bomba. ¿Te acuerdas cuando lo escuchaste? Sí, de ese disco que está el sapo. Sí, sí. ¿Te acordaste cuando lo escuchaste? De guagua, de guagua, los cumpleaños y todo, porque esa época fue mi infancia, ¿no? En esa época fue, ¿no? Sí. Provócame, ay, esa sí. Provócame, mujer, provócame, esa es novia, provócame, Chayanne. Esto yo lo escuché desde niño igual, ¿no? Oye. ¿Cuántos años tienes? Yo tengo 39, ¿tú? ¿Todo se ríe aquí atrás? ¿Cuántos? 39. Yo 28. Ustedes hacen cálculos. ¿Mientes con tu edad, no? No, pero te estoy diciendo la verdad. Mi carnet. Siempre tengo mi carnet. No lo vas a mostrar. Alma, alma. No creo que... Ah, no, es mi... No, no lo tengo mi carnet. Mi tarjeta de banco, sí. Alma. Vita, alma. No, no, con nada. Con alma, ¿qué? Cada persona que menos música escucha. Sí, por eso yo decía, nos digan el tema para sacar. Todo mal, todo mal. Vamos con otra. Boca. Ah, esta sí. Boca, yo te amo, parreros. Así esquivo las cosas. Te sigo usando el fútbol, ¿no? Sí, no, no, me apasiona. En las canchas. ¿Sí? Sí, en la radio. ¿De qué? ¿De qué equipo eres? Bolívar. Acá subí en un otro equipo. 30 a 15 es la diferencia. Un poquito de seriedad, por favor. Yo soy de Bolívar, pero... 30 a 15 es la diferencia. O sea, que fuera 30 a 25, ya hay otro equipo. Pero 30 a 15. Sí, y del 15 para abajo es peor todavía, ¿no? Exacto. Vivir. Voy a vivir, voy a gozar. Eso lo escuché la primera vez que me encantó fue... Yo fui arquera suplente, obviamente antes de mi transición, en la primera A de Cochabamba. Ah, o sea, llegaste a... Sí. Y re... Si quieres colocar las imágenes de... Ya. Con lo que te llamas, estoy en mi TikTok. En un calentamiento antes de una final. Imagínate esos sonidos fuertes. Ah, yo no lo calentaba, pero vivía a mis compañeros. Y me decía, güey, inspiran esto. Están inspiran. Eso se debe sentir. Algún día va a ser titular. Está bien, está bien. Vamos. Ilusión. Ilusión. Nada, nada. Escucho mucha música. ¿Nada? ¿No eres de música? Nada, de Molotov, Babo, Cartel, Calle Trixi. Ah, eres más... Claro. Ahí van los gustos, por ejemplo, mirá. Ese es tu gusto. Corazón. Ah, a ver, te... No, Molotov tiene un tema con corazón. Corazón. Mi corazón es delicado. Eso es como mi mamá lo escuchaba, el corazón. El Daddy Yankee, corazón, llamado a emergencia. Ah, llamado a emergencia. Sí. Libre. Esta sí debe tener Molotov como libre. Libre. No una canción cristiana. Libre para cantar, libre para saltar, libre para vivir por ti. Y ahí me di a Cristo. Ah, de eso... En las iglesias, por supuesto. Estuviste mucho tiempo, ¿no? No, casi toda mi vida. Para lo que tengo ahora sí es casi todo. Claro. O sea, has estado... ¿Cintura? Pues no tengo. ¿Cintura? 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 Literalmente ni en mi cabeza. ¿Cintura? ¿Cintura de dónde? ¿Ve? ¿Por eso quería que esté? Para que nos diga cintura. A ver, ¿qué tema hay con tu cintura? No, pero es que es Álvaro Solero. Tengo cara de ir a locales bailar. ¿Han visto que mi TikTok no hay? La peor persona para la mexicana elegida. Han venido y cantan aquí. ¿Al Delis? ¿Por qué no la mexicana? Ay, pero... ¿Ves? Eres un personaje muy crítico muchas veces. A veces juegas mucho con la... Me encanta la crítica social. Sí, con mucha sátira. Ese es el contenido que vas a agarrar siempre. Ese es el lado... ¿A qué te estás dedicando ahora? ¿Estás trabajando? ¿Te da para esto de influencia y demás? Da, da, da. No es como... Voy a robar una frase de Chespirito. Obviamente tiene una dimensión absoluta. Pero da. Pero no es como... No es tanto como... Lo que los demás creen. ¿Qué creen? Ni tampoco... Tampoco. Pero... Da. Da. Y ese es el... El que tampoco es bueno mencionar, porque lastimosamente hay un chiquito ya... O dos o tres... Yo malo tú. Que escucha y me diga... ¡Mami! Los influencers ganan de esto. Viven de esto. Voy a la escuela. O un universitario que dice... No, loca estoy. Pero busquen en Google... ¿Cuál es la búsqueda más grande de Google en este año? ¿Cuál es cómo ser youtuber? Hay mucha gente en Bolivia que está buscando eso. Y si tú cometes la irresponsabilidad y decir... Deja tu trabajo, hacer esto... Porque de una manera a la otra le dices... Si tú... Yo no vivo de esto. Pero si me ayuda. Pero si tú dices... Yo vivo de él... Que es muy irresponsable. Y por eso yo trato en mi TikTok... Sí ha habido cosas buenas que he mostrado... Digamos, el tema del auto y todo. Pero he mostrado todo el proceso... Cómo he ido por los autos usados... Que tardó cuatro meses llorando... Que no he podido encontrar un préstamo bancario... Todo. O que no puedo bajar de peso... O cosas así... Porque soy una persona de carne y hueso. Y eso me lo dijo mi mamá... Y una persona que vino acá. ¿Sí? ¿Quién? John Arande. John Arande. John. Somos de carne y hueso. Gracias, si me estás yendo. De hecho, fue uno de los días más bonitos de TikTok. Gracias a TikTok me invitó. ¿Te invitó? Me invitó a conocerlo... A pasar todo un día con él. Y fue entre los tres días más bonitos de TikTok... Que me ha dado todo ese tiempo. Porque aprendí muchas cosas de él en un solo día. Conocer a la persona y el personaje público. Y fue bonito. Sinceramente, gracias John. Si no estás viendo esto, ya perdimos el contacto. Es un tipazo. Sí. Y me dijo eso, ¿no? Y fue bonito porque yo lo admiro desde hace años. De hecho, ¿qué se va a acordar? Recuerdo que cuando pasó lo que pasó en Cadena... Y yo desde mi antiguo Face, que era Bicho... Que ahora está como Alba Recién Sanabria... Le envió un mensaje y me dijo... Gracias, Bicho. Gracias, hermano. Y simplemente... Pude conocer a esa persona y al personaje y a la persona. Y me dijo al final, le dije... ¿Por qué te invité? Y eso lo voy a compartir. No sé si se molesté. En resumen, me invitó todo un día a Radio Fides, F10, a conocer a su familia, su trabajo, su círculo, reuniones, todo. Y al final del día, yo estaba ilusionada como de... ¡Wow! El que seguía. Creo que solo he seguido tres personas así, fanáticamente. Uno es John, que yo creo que es el más. David Santaya y Rogerio Steny, que es un arquero retirado de Sao Paulo. Sí, 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 sí. Y David, y mejor dicho, John, cuando no era, no tenía, era cuando levemente la gente me saludaba en la que decía, Sara, era una completa extraña. En el sentido de que solo recibía una fotito al día o nadie me ubicaba, solo era como una changa. Y cuál es el sentido, me invitó a pasar todo ese día con él. Y al final del día me dijo, ¿por qué te invitaron? Porque tú conoces al John de las pantallas. No conoces al papá, al jefe, al trabajador, a todo. Se agarró la mano y me dijo, soy de carne y hueso. Y ahí recordé a mi mamá, ya lo dejé de empezar. Porque es la frase que mi mamá siempre me dice, somos de carne y hueso. O sea, me parece que mi tatuaje es en honor a mi mamá. De hecho, esta es la letra de mi mamá. Qué lindo. Esta es la letra, le dije, si me fuera, no quiso al principio, pero ya, ya está. Pero esos son. Y para terminar lo que empezamos antes, porque conectamos, estilo Marvel. Tienes que tener responsabilidad. Porque está bien mostrar tus logros. Mira, no he podido conseguir esta carrera, todo. Pero, oye, sinceramente yo creo que el 0,000, 0,0 y 0% de todos los que muestran su vida perfecta en Instagram. Tienen demasiadas cosas imperfectas, pero solo muestran lo perfecto. Pero esas personas que te han dado ese apoyo tan lindo, que te han cambiado tu vida. Porque mi vida ha cambiado demasiado, demasiado. Tú las haces sentir inferiores. Digo, miren, mi vida es perfecta. Y ustedes, no, 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 debería ser así. Todo. Como alguna vez he escuchado una frase, todos vamos al baño y nos sentamos. O sea, todos somos iguales. Al final, la mierda huele igual, se ve príncipe o sirviente. Exacto. ¿No? Ah, Jona, tenía que meterlo. No, no, no. Está bueno, está bueno. Te dije, mencionaste algo, yo quiero acabar. Dijiste tres momentos de TikTok, dijiste, que te dio. Hablaste de uno, de John. ¿Cuáles fueron los otros dos? Digamos. O lo dijiste para darle el top, para no meter, para no desmerecer a alguno. No, hay varios momentos. Es que son varios momentos. Solo te quedan dos. Una vez fue cuando la policía de tránsito me invitó a Cochebomba a un evento de seguridad vial. Y se llenó toda la curva y fue que toda la curva, tú te empezó a gritar mi nombre y yo era como, joder, wow. O sea, yo. Y luego otro fue el mismo en el corso. En el corso. Y después momentos, es que son varios momentos. Es que en capsular tres nomás. Es difícil, sí. Por ejemplo, no voy a decir ya el nombre, por respeto. Hay un niño que tiene cáncer. Y resulta que era fanático mío, el papá y el niño. Para mí fue duro porque yo. Yo, o sea, para Cristiano Ronaldo, no sé, esos. Y yo no soy partícipe de, miren, un niño con cáncer. Lo ven, soy buena persona. Le, 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 no. Conviví con él. Actúo en uno o dos sketchs. Pero nunca quise colocarme, él es niño con cáncer. Apóyeme con él. Porque eso es muy bajo. Es la palabra, es bajo. O sea, eso sí me, wow. Y no lo digo por, no lo digo porque simplemente, respeto. Porque no quiero ser eso para parecer, guay, mira, la ser es una persona. Pero ¿cómo te sentiste con el sentimiento? Al principio fue duro, fue duro. Pero el cariño de ese es natural. Fue lindo. Pero luego entendí algo muy importante y lo dejo ahí. Es una persona igual que tú y yo. A veces le tenemos demasiada alestima. Que está bien. Hay que tenerle consideración. Oye, profe, el niño no ha podido rendir hoy día porque tiene, ha tenido quimioterapia ayer. Ay, ay, ay. Hay que tenerle consideración. Pero no pena. En ese sentido porque la pena los desgasta ellos. Está bien, hay momentos que les van a pasar jodidos, que se van a desmayar de la noche mañana. Pero tampoco es, papito, ¿estás bien? Se dice, no, no, que no se agiten. No, no. Ya, ustedes vayan a meter el trato. Lo hace sentir inútil, indispensable, sea niño, sea adulto. O sea, consideración. Que hay un mensaje. Digamos, son cositas, experiencias que me han ido pasando que no me las creo, digamos. Y que alucinas y dices, ¿cómo esto empezó y sé que va a terminar? Y es algo que lo tengo siempre presente porque una vez yo decidí acabar con Bicho porque no era feliz. Pero algo entendí. Cuando era Bicho, el personaje y salía a las calles pasaba lo mismo que me pasa. Diez fotos por día, quince, una marca, bla, 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 mejor dicho, Bicho, vení, bla, 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 que todo. Todas las puertas que quería, parejas, todo lo que tú querías. No soy mucho, yo no soy un personaje, pero tenías todo ahí. El día que dejo de hacer videos por iniciar mi transición, a esas empresas que me hablaban, que me invitan a sus fiestas, a todas las pedí trabajo ni una. Aunque sea de barra de los pisos, ni una. Todo se acabó. Esto es pasajero y es algo que todas y todos tienen que entrar. Esos cinco minutos van a durar tres meses. Ahora han durado dos años. Puede que el día de mañana me mande una burrada porque todos se cometan errores. Y la gente dice, ya, ¿sabes qué? Chavo, Sara. Puede ser que aquí a cincuenta años, en dos años, en un año, pero eso va a acabar porque todo es cíclico. O sea, Chavo te terminó, que es semejante monstruo. Yo soy una pulquita y chiquita. Simplemente es eso y saber disfrutar los momentitos. ¿Y qué viene después para Sara? Profesionalmente quiero ser periodista. Obviamente eso tal vez es un impulso para continuar, ¿no? Pero... ¿Y no te gustó la parte de eso? Dice que eres barbero. Es que es barbero. Tranqui, tranqui, tranqui. Está desconstruyéndose, Freddy. No, pero es que... ¿Cómo es que...? Barbera, barbero. Sí, ¿no? Me gusta, pero no era algo que me gustaba hacer. A mí siempre me gusta hacer videos, periodismo. Amo esas cosas audiovisuales. Ahora bien, hay que ser realista. Y lo que acabo de decir, no todos tienen el privilegio de vivir de lo que hagan. Hoy estudio y me gano unos pesitos de alguna u otra manera, con lo que guste. Tal vez la vida en un día me diga, ¿sabes qué? Vas a tener más seguidores, la gente le va a gustar más. Viví toda la vida, 20 años más de esto. O tal vez en 12 meses me diga la vida, ¿sabes qué? Ya perdiste la gracia, ya no eres el chico, ya no fui listo. Que pase el siguiente, por favor. Y ya me tocará ver, si no puedo periodizar, pues volver a la valvería. Tal vez no es tan importante, pero son cosas que se cogen. ¿Pero también te agrada o no? Es bonito. Las estilistas ganan muy buena plata. O sea, si tanto le hablan de los youtubers, o sea, hagan cuentas de una estilista, ¿o no? A ver, este sábado, cinco tintes. ¿Cuántos son tinte? Dependiendo, también producto, capacidad. ¿Pero 700 o sea cuántos son tinte? No, dependiendo. Hay de 300, 500, 700, mil, 2 mil. ¿Y cuánto ganas por tinte? Dependiendo. No, pero igual, el de 300. Claro, ganas, ganas. 50, 40, depende. Por ciento, ¿no? Hagan cuentas. Este, entonces, ¿quieres ir documentales? Tal vez. ¿Eh? Documentales. No me gusta ver, soy fanática de Michael Moore. Ah, entonces. Un gordo, como María Galindo, pero un poquito más tranquilo, en Estados Unidos. Tienen que ver la Michael Moore. Trumblant. ¿Y la política? No, no sé. No sé, me encanta la política, me obtengo un diplomado en ciencias políticas. Sí, por eso te decía. Me agrada, no voy a venir a mentir, te decía, ¿sabes qué, Freddy? A mí me han ofrecido ser candidato a diputado. Todavía. Gracias al apoyo de la gente, me han hablado políticos de los dos lados, por lo tanto, tengo amigos de los dos lados, y lo máximo acercamiento que he tenido, oye, venite, vemos que estás con nosotros, que te gusta, y yo digo, no, les doy palo a los dos, pero no lo creo, no sé, es que, tengo, como lo digo, tengo amigos diputados, senadores, consejales, y la gente le gusta decirle que no trabajan, y es verdad, a veces se los pizca, no haciendo nada, pero es una vida estresante ser político. Porque no trabajan, no hay que hacer. No, no es estresante, o sea, tienen que estar acá dos veces a la semana, luego en Cochabamba, por ejemplo, lo que veo, es reuniones parlamentarias, reuniones con, ¿cómo se llama esto? Organizaciones sociales, control social, un montón de cosas, no, aunque no lo creas, es que por eso eso me gusta, que los políticos de Bolivia, tienen mucha ineficiencia, la tienen, ahora, pero irnos al extremo, decir que no hacen nada, Ah, no, vean, ya, tienes toda la razón. Yo, yo por lo menos en lo que he visto, hacen huevadas harto. Es un poco estresante ser político. Lógico, hacer huevadas todo el día, a cualquiera, le estresa. Hay indiscientífico acá, pero no sé, sinceramente, la política, Freddy, me apasiona, me gusta, pero, ya te puedo decir que hoy día quiero tomar una limona, y el día de mañana naranja, porque no sé qué va a decidir el futuro por mí. Si me preguntas hoy, que estamos a mayo de 2023, la respuesta sería no. Pero, en el futuro, no sé. Lo que pasa es de que, creo que hay algo, que, y eso es lo que noto en ti, por eso te lo pregunto, y es lindo que lo digas. los políticos deberían tener un bichito que se llama la necesidad de servir, no de servirse. La necesidad de decir, yo quiero cambiar esto por el bien de, no por mi bien. Y esa es la diferencia. Entonces, toda persona, que de un ámbito, completamente periférico, ingresa y dice, yo, quiero aportar a esto, creo que debería ser bienvenido, y nosotros como sociedad deberíamos aceptarlo. Exacto, bien, y para terminar, te voy a programar dos rapiditas. Mira, en lo poco que he estado en la política, aprendí dos cosas muy importantes. No importa el interés o trabajo de una persona, ninguna persona, ni el más político importante al mundo, puede cambiar ni siquiera un barrio solo. Necesitas un equipo. Delegar funciones, porque si una mamá, no puede controlar que su hijo le robe de su cartera, ¿cómo pues? Que tú le crías, le das de comer, le das de todos los valores. Un político, pues, tiene que contratar gente, y pues no sabe, pues, cómo va a terminar, pero tiene que actuar. O sea, necesitas todo ese conjunto de cosas. Y segundo, lastimosamente, estamos entrando a un folklore barato de la política, donde todo es... Y se está dejando a cabo donde... Y lo digo que a veces en mi TikTok. Fanatismo absurdo. Tú no tienes por qué ser un fan de un partido político, menos de un político. Hay gente que se pelea con faniales, con amigos, solo porque le van a la izquierda, derecha. Dios mío, tiene manera de pensar. Está bien. El político está preso en un servidor público para interpretarlo, cuestionarlo. Nadie es perfecto en esa vida, pero lastimosamente hoy, en este fanatismo, porque yo soy fan de este, porque ahora se han vuelto fans, tengo que atacarlo al otro político, sea bueno o malo. Y al mío lo tengo que defender, es como ese meme de, no toques mi basura. Y no ves los defectos de él. Cuando todos tenemos defectos. La política hoy, como te repito, no sé. Sería bueno o ideal, como dices, que vengan sus servidores. Hoy, en mis planes no están. Ahora, no sé el futuro que me depare, pero si me preguntas hoy, como te digo, a mayo de 2023, la respuesta sería no. ¿Sabes qué? Solo como dato, ¿no? ¿Cuántos políticos tendrán un diplomado en política? ¿Cuántos tendrán un diplomado? Digo, digo, o sea, pregunto, hoy en la escasez de títulos que hay en los políticos, ¿no? O sea, porque algo se estudia siempre, ¿no? Y una persona que estudia, te habla de esta manera, y te da una charla hermosa. Un saludo a Sara, con nosotros. Muchas gracias. Gracias, un gran saludo a todos. Tu casa, cuando quieras, por favor. Gracias, gracias. El otro día, ya la próxima semana va a sacar un productito y ya me está diciendo, lo voy a venir a promocionar, gracias, Freddy. Con todo gusto, claro que sí. No, mentira, gracias, de verdad. Empiezo, termino como empecé, soy fan y para mí fue un gusto venir acá, es increíble, y por fin, cuando se acusó, estar del otro lado. Te pusiste nerviosa, ¿no? Sí. Un poquito. También lo que preguntes. Sí. Pero, ¿no fueron tan difíciles? Bueno, el pasado, el presente, el presente y todo, te choca. Mi procesador, es un poco tole. Sarita, se anoreja nosotros, señores. Pausa y volvemos, qué genial. Seguimos disfrutando del Cude Show de la mano de Droguería Inti con su producto Tónico Inti. Al ritmo que llevas, tienes demasiados pendientes y se espera mucho de ti. No tardas en descubrir que siempre hay algo más por hacer. Y cuando descansar no es una opción, toma Tónico Inti. Recibe el impulso que necesitas con una cucharada tres veces al día que te llenan de fuerza y energía. Ya lo sabes, vienen en sus presentaciones de 200 y 500 ml, con y sin cafeína. Tónico Inti es un producto de Droguería Inti, porque con salud todo es posible. Yulios es parte de los mejores momentos del Cude Show, ya que se encarga de vestir a Freddy, pero también quiere ser parte del día más importante de tu vida. Por eso te ofrece asesoría personalizada y trajes completamente a tu medida, para que tú estés reluciente y despreocupado. Yulios, visítanos en nuestras sucursales de Santa Cruz, Cochabamba, La Paz, Oruro y Sucre. Ya lo sabes, Yulios, sofisticación al vestir. Continuamos con más relatos de nuestros seguidores, y esta es una historia que nos llega desde el oriente de nuestro país. La seguidora que nos ha mandado esta historia también nos pide mantener su identidad en reserva, debido a que es la historia de su hermano. Y su hermano se encuentra hoy en día en un centro psiquiátrico. Según lo que ella nos comenta, y la hija de una vecina estaba de cumpleaños. Era una nena hermosa de cuatro o cinco años y se estaba celebrando una fiesta grande en el barrio. Todo era alegría, todo era color, todo era mucha, pero mucha felicidad. De un momento a otro, por la ventana de esa casa, ingresa una bala con tan mala suerte. Y la bala le da en plena cabeza a la niña, y la niña muere instantáneamente, por más que la trataron de secorrer de manera inmediata. Lo que en su momento fue una fiesta de cumpleaños, con mucha alegría, de manera repentina, se transformó en un funeral. Nadie en el barrio supo explicar quién fue la persona que disparó esta bala. Pasaron los días, y ella nos comenta que empezó a notar a su hermano muy extraño. Como que de un día al otro, él que era una persona tan tranquila, empezó a sentirse muy perseguido. Si tú le preguntabas algo, siempre te respondía de muy mala manera. Y es más, de un momento a otro, le surgieron unas ganas locas por irse del país, pero su familia no lo dejó. Esto era algo muy inusual en este muchacho. Cierto día, todos estaban durmiendo en la casa, y empiezan a escuchar ruidos muy extraños. Cuando ellos van al dormitorio de este muchacho, lo encuentran como que queriendo escaparse, trepando las paredes de su habitación. Le preguntan qué es lo que había sucedido, y él les respondía, vino por mí, vino por mí. Y no encontraba manera alguna de poderse calmar, de poder estar quieto. Ella empieza a tratar de tener una comunicación con su hermano, y le pregunta, ¿quién vino por ti? Y él le dice, está ahí, me está buscando. Está ahí, yo la veo con la misma, con el mismo hueco que le produjo la bala en su cabeza. Según lo que aparenta, este muchacho estaba siendo perseguido por el alma de la niña que él había matado. Según lo que la familia quiere creer, esto fue pues algo completamente fortuito. Nunca llegaron a saber qué es lo que hacía este miembro de la familia con un revólver. Realmente, como que la familia en este punto se siente tan herida, y obviamente el muchacho enloqueció y nunca les pudo dar una explicación certera de qué es lo que sucedió en esa ocasión. Trataron de calmarlo, le dieron calmantes, lo trataron de llevar al psicólogo, sin embargo, a poco que él empezaba a mostrar signos de recuperación, volvía luego, luego con los mismos síntomas. Eran como que dos días que él estaba bien y luego volvía a empezar a gritar, volvía a empezar a pedir auxilio y veía a la niña a todo lugar al cual él iba. Con todo el dolor de su alma, esta muchacha, nuestra seguidora, nos comenta que no tuvieron más remedio que internar a su hermano en un centro psiquiátrico donde él, pues, está ahí, con la mente completamente perdida, completamente loco, porque el alma de esta niña jamás lo habría dejado en paz. Según lo que ella nos comenta, incluso estando él ya con un tratamiento incluso farmacológico, sigue teniendo estos ataques. Obviamente, ella y su familia tienen mucha pena, pero bueno, son cosas inexplicables, que si tú crees en un plano que trasciende, pues, puede ser real y puede ser que el alma de la niña, ya que nunca se llegó a investigar este hecho, haya venido a este plano a buscar justicia por mano propia. ¿Crees en este tipo de casos? ¿Te ha pasado? ¿Conoces a alguien a quien le haya sucedido? Pues, te estamos esperando en comentarios. Esto es el Cude Show y luego de una pausa, regresamos con más. Cuando descansar no es una opción, toma tónico Inti tres veces al día. La vida no consiste simplemente en vivir, sino en estar bien. Si los síntomas persisten, consulte a su médico. Es un mensaje del Ministerio de Salud y Deportes. Venta libre solo en farmacias. El CEGIP se moderniza aún más e ingresa a la era digital. Cumpliendo con todas las medidas de seguridad y para el beneficio del pueblo boliviano, el Servicio General de Identificación Personal presenta la aplicación Mi Identidad. ¿Qué es Mi Identidad? Es la aplicación mediante la cual las y los bolivianos mayores de 18 años podrán obtener su cédula de identidad y licencia para conducir de manera digital y a un costo único de 20 bolivianos. Así de sencillo contarás con tus documentos de manera más rápida y cómoda y sin ningún problema. El CEGIP con su pueblo. Tienda Hogar. Ofrecemos productos de línea de alta calidad con garantía. Y lo mejor de todo, puedes adquirir los productos en efectivo a un buen precio o en cómodas cuotitas. Visita nuestras tiendas. Imperdibles ofertas. Santa Cruz. Avenida Japón, número 3360. Tercer anillo externo a mida cuadra del mercado mutualista. Tienda Hogar. La felicidad está aquí. Cuando descansar no es una opción, toma tónico Inti tres veces al día. La vida no consiste simplemente en vivir, sino en estar bien. Si los síntomas persisten, consulte a su médico. Es un mensaje del Ministerio de Salud y Deportes. Venta libre solo en farmacias. Esta es la lista de cinco miradores que puedes visitar en la Ciudad del Alto. Y por fin llegamos al último lugar de esta lista. A un costado de la autopista del Alto, a casi 150 metros del peaje, está ubicado este mirador. Y aunque este sitio es conocido como el mirador de la autopista, su verdadero nombre es Ayumani. Y su principal característica es esta escultura de piedra llamada Mamacoa. Se trata de una deidad femenina de la cultura cayahuaya. En el recorrido también encontrarás algunos detalles referentes a la cultura andina, pues este lugar también es utilizado para dar ofrendas a la Pachamama en fechas especiales. Y prueba de ello son estos restos de ceniza. La vista panorámica de la ciudad es simplemente hermosa. Y es así como llegamos al final de esta lista de cinco miradores que puedes visitar en la Ciudad del Alto. Soy Maya Zoraide y hasta aquí mi reporte. ¡Chao! Esperando que hayan disfrutado de los sectores y de la entrevista, ahora despedimos el programa yo narrándoles la leyenda de la mestiza sin cabeza. Isabel era una mujer que tenía muchísimos dones. Atendía muy bien a su esposo, era bella, cocinaba bien, mantenía bien su casa. Y Manuel era un hombre igual de virtuoso. Ambos vivían muy felices en su localidad, pues dando siempre ejemplo de cómo deberían llevarse dos personas que se aman profundamente. Sin embargo, Isabel tenía un secreto que nadie sabía. Y es que ella era descendiente de antiguos brujos y brujas. En particular, ella tenía una afición muy, pero muy extraña. Los días martes y los días jueves por la noche, ella se transformaba en distintos animales o seres diabólicos. Lo que ella hacía era transformarse en estos seres, caminar por la noche, por localidades cercanas, e ir asustando a las personas. Lo hacía incluso con un fin de diversión. Nunca llegó a causar mal a nadie. Lo que ella hacía era esperar a que su esposo Manuel se durmiera y una vez el dormido le untaba una especie de loción que ella preparaba debido a sus conocimientos ancestrales. Le untaba esta loción en la nuca a Manuel y esta loción aseguraba que él se despertaría pues recién a la mañana siguiente y ella, toda tranquila y relajada, se iba a pasear por distintas localidades a asustar a diferentes personas. Cierto día llega hasta esta localidad una persona, un antiguo brujo que tenía como propósito casar a entes demoníacos. Él, una noche antes, había seguido a Isabel y la había visto ingresar a su casa. Entonces, él va en busca del esposo de Isabel, de Manuel, y le comenta todo lo que ella estaba haciendo a sus espaldas. Manuel se asombra de sobremanera y no quiere creerle al brujo. Entonces, el brujo le dice perfecto, no me creas, pero yo te aseguro que esto es real. Por lo tanto, el próximo martes yo te aconsejo que te hagas un baño a manera de purificación con agua virgen de una gruta mezclado con hierbabuena. Esto es un antídoto natural para ese ungüento que te pone tu mujer para que no despiertes a la mañana siguiente. Manuel, ya realmente muy curioso por saber si esto o no era real, procedió tal y cual le aconsejó el brujo. Él sigue a su esposa y a la luz de la luna puede ver cómo ella se transforma en un ser demoníaco y no sólo eso, él con el terror en sus ojos ve cómo su esposa agarra sus cabellos y empieza a girar su cabeza nueve veces a la derecha y nueve veces a la izquierda y cómo se saca la cabeza para posteriormente ir a asustar a todas las personas de aldeas cercanas. Él se queda en casa y espera a que su esposa retorne cuando la esposa retorna él ve como nuevamente agarra su cabeza se la pone se transforma en una figura humana se echa a su costado y hace como si nada hubiera sucedido van pasando los días él se encuentra con el brujo y le cuenta todo lo que había visto entonces ahí Manuel empieza a tener unos deseos de venganza en contra de Isabel por esto que le estaba ocultando el brujo dice que lo entiende y que le iba a ayudar a ejecutar una venganza contra Isabel entonces Manuel le pregunta ¿qué es lo que puedo hacer? el brujo le recomienda que se bañe como ya se había bañado anteriormente pero que al momento en el que él vea que Isabel iba a dejar la casa pues agarre sal en su mano y la esparza por el cabezal de la puerta y que posteriormente él continúe descansando que no iba a pasar nada más dicho y hecho llega el siguiente martes y todo pasa como les he venido contando hasta el momento Isabel hizo exactamente lo mismo sacándose la cabeza asustando por la noche a todas las personas que ella encontrará a su camino y al momento de ingresar a su casa ella ya se anda preparando para volverse a transformar sin embargo al momento de quererse colocar la cabeza pues no podía la giraba muchas veces a la derecha muchas veces a la izquierda y la cabeza no podía retornar a su lugar completamente asustada Isabel lo único que puede hacer es salir huyendo de su casa porque ya se acercaba el amanecer y huyó al monte sin embargo dejó su cabeza en el lugar en la casa que ella tenía con su esposo su esposo tenía tanta rabia con ella que para no dejar rastro alguno agarró la cabeza la quemó y las cenizas las esparció en la selva para que las personas no hablaran él dijo que Isabel lo había dejado porque ellos nunca nunca lograron tener hijos y que esa fue la razón por la cual Isabel había abandonado su hogar sin embargo Manuel y el hechicero saben que todas sus acciones provocaron que exista hoy en día la leyenda de la mestiza sin cabeza espero que estos relatos hayan sido de tu agrado y que si es así nos dejes unos comentarios en la transmisión en vivo y también en los videos que iremos posteando en el transcurso de la semana mi nombre es Silvia y yo me despido a nombre también de todo el equipo del QD Show chao el QD Show llegó gracias a recibe el impulso que necesitas tres veces al día cuando descansar no es una opción toma tónico Inti es de droguería Inti porque con salud todo es posible compra todo lo que necesites para renovar tu hogar con crédito directo y sin banco solo entiendo hogar la felicidad está aquí este 2023 iniciamos las super obras y super servicios que beneficiarán a todos los macro distritos de la ciudad de La Paz La Paz ciudad en movimiento gobierno autónomo municipal gracias a la aplicación mi identidad tienes la extensión de tu cédula y licencia para conducir en tu dispositivo móvil descárgala ya de Play Store y App Store el CEGIP con su pueblo no ayudes a legitimar ganancias ilícitas es un delito ASFI velando por la seguridad y solvencia del sistema financiero ¡Gracias! 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 ¡Gracias!